Muy buenas tardes. Bienvenidos al taller Agroecología, principios y aplicaciones para el personal técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Voy a dar la palabra de bienvenida al señor Pedro Martel, jefe de la División de Agricultura y... ¿Pedro? Hola, hola a todos. Como están, veo casi todas las caras o nombres conocidos. Gracias por el entusiasmo que han mostrado, por haberse conectado, por haberse registrado a este evento. Creo que va a ser de mucho interés. Agradezco mucho el apoyo de Kike en esto, como siempre. Y al doctor Altieri y a su equipo, Zoraida Calle, que va a estar hoy con ustedes. Clara Nichols, que va a estar a lo largo del tiempo. Y habrá otras personas que les acompañarán. Creo que este curso, no iba a decir evento, pero en realidad es un curso, cosa que no hacemos. Creo que es primero que hacemos como división o como grupo en este momento. Es muy interesante la idea esta de trabajar en... Yo no quiero decir que es uno bien regresando al pasado, sino que creo que es viendo hacia el futuro de una manera, digamos, con mucho más conocimiento de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona desde el punto de vista de sistemas agroecológicos, y voy a atreverme a decir sostenibles, ¿no? Creo que esto es parte de lo que vamos a estar viendo en este curso. Yo, desafortunadamente, no les voy a poder acompañar todo el tiempo, pero yo voy a estar ahí tratando de leer algunas de las asignaturas e intercambiando con ustedes algo que, de entrada, creo que los que me conocen saben que a mí me apasiona este tema, por un lado, pero no me apasiona simplemente porque es algo romántico, sino que creo que está fuertemente basado en ciencia, ¿no? Y es parte de lo que dice a la entrada este curso, ¿no? Es un tema que está basado en el conocimiento objetivo, científico, que muestra que tiene sentido hacer las cosas que se hacen alrededor del tema de agroecología. Lo que vamos a tener ahora como grupo es algo nuevo para nosotros, no lo hemos tratado. Yo creo que hay que aprovecharlo. Tenemos instructores, facilitadores, personas que nos van a estar llevando a lo largo del curso de mucha capacidad, mucha experiencia y muchos años de trabajo en esta materia. Así que aprovechemos. Y nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. Gracias, Grace. Y te devuelvo el micrófono. Bueno, queremos dar la bienvenida al profesor Miguel Altieri, PHD. Es profesor emérito de agroecología de la Universidad de California, Berkeley, y del Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas. El primer bloque va a ser agroecología, principios y aplicaciones para la conversión de fincas diversas y productivas. Eso va a ser de 3 a 4 y 10 hora de Washington. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que las pueden realizar por medio del chat o también pueden abrir sus micrófonos para que les sea mucho más, si es que quieren hacerlo presencialmente. Tendremos un receso de 4 y 40 a 5 de la tarde. Descanso, pueden tomar un cafecito, son unos minutos para que puedan descansar. Y después empezaremos la segunda sesión, de 5 a 6 y 10 de la tarde, donde estaremos con la señora Zoraida Calle, del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria de Cali, Colombia. El tema va a ser principios y ejemplos de restauración ecológica. Igualmente, tendremos una sesión de preguntas y discusión de 6 y 10 a 6 y 35. Le paso la palabra al doctor Miguel Altieri. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Grace y también a Lina y todo su equipo por darnos la oportunidad de compartir con el personal técnico del BID sobre el tema de la agroecología, que es un tema que hoy en día está muy candente, está ya en las instituciones internacionales como la FAO, las universidades, siendo que empezó al comienzo como un enfoque planteado más que nada por ONGs y después por movimientos campesinos. Lo que voy a hacer hoy en día es como explicar un poco cuáles son los principios básicos, las bases científicas de la agroecología y sus aplicaciones, tanto en la agricultura comercial como en la agricultura campesina, que son dos sectores importantes que existen en América Latina. Pero muchas de las cosas que voy a hacer van a ser ilustradas en mucho más profundidad con las presentaciones que vendrán en los próximos días. Hemos tratado de juntar un equipo de personas que trabajan en diferentes países con diferentes experiencias, tanto en la agroecología, en sistemas de producción animal, en sistemas de producción vegetal, tanto a nivel comercial como a nivel de unidades campesinas. Bueno, la agricultura no es otra cosa que la simplificación de la naturaleza. Cuando nosotros disturbamos un bosque cierto natural y lo transformamos en un monocultivo, lo que estamos haciendo es una simplificación del ecosistema. Y en la medida que hacemos eso, perdemos la biodiversidad de estos sistemas, va decreciendo en la medida que simplificamos los sistemas. Y debido a eso, estos sistemas pierden la capacidad de autorregulación. Entonces, empiezan a depender de insumos externos. Un bosque natural no necesita de manejo ni de insumos externos, pesticidas o fertilizantes, porque la biodiversidad que existe en estos sistemas es la que conlleva a que se creen, a través de sus interacciones, procesos ecológicos como la regulación de plaga, el reciclaje de nutrientes. Entonces, lo que la agroecología trata es como demular lo que sucede en los ecosistemas naturales y aplicarlos para diseñar sistemas agrícolas que sean biodiversos, que sean autosuficientes, autorregulados, etc. Ahora, ¿qué ha pasado? Que nosotros hemos creado una agricultura a nivel mundial que se expande a despensas de ecosistemas naturales y combinadas muchas veces con tecnologías agroquímicas, están convirtiéndose en una fuente que está impactando la biósfera bastante dramática. Por ejemplo, hay estudios que se han hecho en la Universidad de Sussex que calculan las externalidades de la agricultura si nosotros, de alguna manera, contabilizáramos los impactos sobre la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, los impactos sobre la salud humana que pueden ser a través de la contaminación con pesticidas, con enfermedades, patógenas que se generan de la agricultura, la desaparición de ecosistemas especiales como los humedales, las pérdidas de suelo, erosión, por ejemplo, de suelo, y las emisiones de gases de invernadero, que muchas veces en la agricultura moderna puede alcanzar hasta un 47% de las emisiones si se considera el transporte de los alimentos y el procesamiento. Bueno, se ha dicho o se ha calculado que puede llegar hasta 208 libras esterlinas por hectárea si nosotros internalizáramos estos costos y no se externalizaran como se hacen hoy en día. Entonces, la agricultura industrial, en la medida que ha ido avanzando como cultivo, se ha vuelto demasiado estrecha ecológicamente, altamente dependiendo de insumos agrícolas, extremadamente vulnerables a plagas, enfermedades y también al cambio climático. Y resulta que el 80% de las 1.5 billones de hectáreas que están siendo cultivadas en el mundo son básicamente grandes monocultivos de maíz, trigo, arroz, que entre estas tres especies proporcionan más del 50% de las calorías que consume la humanidad, a pesar de que nos podríamos estar alimentando además 2.500 especies de plantas. Entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta homogenización, de esta simplicación agrícola? Es que, por un lado, hay un aumento de la vulnerabilidad por pérdida de rendimientos debido a plagas y enfermedades. Por otro lado, inestabilidad de rendimiento debido a los efectos de los patrones climáticos que están cada vez más impredecibles. Y también hay una serie de pérdidas de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, el control natural de plagas, la fertilidad del suelo, la polinización, son todos servicios ecológicos que se van perdiendo con esta homogenización. Por ejemplo, en el caso de la pérdida del servicio de control natural de plagas, hoy día se traduce en que tenemos que utilizar más de 2.3 billones de kilos de ingredientes activos de herbicidas, insecticidas y fungicidas que se inyectan en la biósfera. Y ustedes ven aquí, América Latina, se está incrementando el uso de estos pesticidas, sobre todo en países como Brasil, Argentina, México, Colombia. Y lo que sucede es que muchas veces hay consecuencias que no fueron advertidas, como por ejemplo el caso que tiene que ver con la resistencia a los insecticidas, a los pesticidas por parte de las plagas. Por ejemplo, hay más de 540 especies de plagas de insectos que son resistentes a más de 1.000 diferentes productos de insecticidas. Hay una resistencia. En el caso de malezas, por ejemplo, esto se está agravando mucho con el uso de los cultivos transgénicos. En el caso de la soya transgénica, aquí ustedes ven, esto es en Brasil, en el sur de Brasil, todo lo verde son malezas resistentes al Roundup, al glifosato. Ya existen aproximadamente unas 12 especies de malezas que son resistentes al glifosato. Entonces, entramos en estos espirales de pesticidas que muchas veces encarecen los costos de producción y hay veces que se producen hasta crisis productivas, como ha sido el caso histórico del algodón en Centroamérica y en el Valle del Cañete, en Perú. Por otro lado, la vulnerabilidad al cambio climático. Hay modelos que plantean que si la temperatura llega a 4 grados, o sea, estamos esperando que no pasemos 1.5 grados, pero si de alguna manera se llegara a 4 grados, los efectos sobre la producción de cereales como maíz, arroz, trigo, sería dramática. Habría una caída de rendimiento bastante impresionante, lo que por supuesto tendría consecuencia en la seguridad alimentaria, el costo de los alimentos, una serie de cosas. Y ya estamos viendo que hay muchos sistemas de agricultura comercial de gran escala que son muy susceptibles al cambio climático. Por ejemplo, en el Midwest de Estados Unidos en el año 2012 fue la peor sequía que hubo en 50 años y los rendimientos de soya y maíz cayeron en aproximadamente 20 a 25%. En el caso de California, recién salimos de una sequía, estamos empezando otra. En el 2014 se tuvieron que sacar de la producción más de 400.000 acres y lo que significó una pérdida de 1.5 billones de dólares sin contabilizar la pérdida de empleos que estuvo asociado con este fenómeno. Y los huracanes que están afectando dramáticamente tanto Florida, del sureste de Estados Unidos, pero también, cierto, el Caribe, Haití, Puerto Rico, Cuba, también vemos que los estragos son bastante altos y estos sistemas que no tienen resiliencia porque no son sistemas biodiversos sufren mucho frente al cambio climático. Clara Nichols va a hablar sobre este tema mañana de agroecología y resiliencia al cambio climático. También tenemos el problema de la producción a gran escala y esto está muy, lo que estamos viviendo hoy día. Hay una lista de patógenos mortales que han surgido debido a la forma que practicamos la ganadería comercial industrial como por ejemplo la influencia aviar asiática, las variantes de la gripe porcina, la ébola, etcétera, etcétera. Son todos patógenos que de alguna manera están asociados a la manera como nosotros estamos criando los animales que son genéticamente similares, confinados y hace que estos animales sean mucho más susceptibles a las infecciones virales, pero también estas mismas condiciones de confinamiento crean las condiciones para que nuevos patógenos evolucionen a tipos más infecciosos. Y también, debido a eso, hay que estar utilizando constantemente antibióticos. Estos antibióticos en Estados Unidos el uso es aproximadamente 17.000 toneladas que se utilizan ahora en piensos para animales y existe una relación directa entre el uso de los antibióticos en las fincas de gran escala y la propagación de la resistencia a los antibióticos a las poblaciones humanas. Por otro lado, los monocultivos que empiezan a expandirse, sobre todo la soya, por ejemplo, en Zúrica, más de 50 millones de hectáreas a cuestas de cierta vegetación natal, bosques nativos, etcétera, lleva a que esto también tiene consecuencias también en relación al COVID-19 que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia, ¿no? Porque la desforestación lo que hace es que desencadena procesos por los cuales los patógenos previamente encerrados en ambientes naturales se están entendiendo, entran en contacto con las comunidades ganaderas y humanas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en estos bosques están los virus, a la vez, los pájaros, los abillos, en una serie de bats, en murciélagos, y una vez que se destruyen los hábitats, estos animales entran en contacto con las comunidades ganaderas y humanas y desesperadas empiezan a transmitir estos virus que estamos hoy en día sufriendo en el planetario. Entonces, podríamos decir claramente que lo que necesitamos es una transición agroecológica de estos sistemas, ¿cierto? Que son monocultivos, que carecen de biodiversidad, que tienen una huella ecológica bastante. Y esta transición, nosotros la llamamos la transición agroecológica. Es decir, es un proceso de cambio, de conversión de las prácticas agrícolas y la reeducación biológica a un sistema agropecuario pendiente a la recuperación de los principios ecológicos que logren equilibrar la producción y su independencia de insumos externos, especialmente químicos. Entonces, básicamente, lo que tratamos es diseñar sistemas agrícolas biodiversos, en los cuales se restauran los procesos ecológicos y también sociales, que le permitan al sistema acercarse a la sustentabilidad. Entonces, la agroecología es la que guía esta transición y es una ciencia, es una ciencia que se basa en los principios de ciencias occidentales que aprendemos en las universidades, como la ecología, como las ciencias agrícolas básicas, pero también ciencias sociales, la sociología rural, la antropología rural, etcétera, etcétera. Pero también valoramos el conocimiento tradicional milenario de los campesinos y de los indígenas en América Latina, en los cuales tenemos centros de orígenes importantes, como en Mesoamérica, en los Andes, donde se ha hecho agricultura de más de 5.000 años. Entonces, lo que se trata es de crear un diálogo de saberes entre estos dos tipos de conocimiento y de ahí entonces surgen unos principios fundamentales que son los que guían, que toman formas tecnológicas especiales de acuerdo a las circunstancias de cada región, tanto ambientales como socioculturales, económicas, etcétera, y entonces de ahí estos principios surgen para diseñar estos sistemas que van a tomar diversas formas de acuerdo, como les decía, a las condiciones de cada zona. Estos principios básicamente son seis principios. También hay principios sociales, pero me voy a concentrar en la parte más técnica hoy en día, donde está, por un lado, todo tiene que ver con el reciclaje de masa y la descomposición de la microgranca y el ciclo de nutrientes. ¿Cómo optimizar todo eso? El segundo es fortalecer el sistema inmunológico de los sistemas agrícolas, ya sea a través de la biodiversidad funcional, o sea, fomentar la fauna benéfica, los microorganismos benéficos, que de alguna manera pueden ayudarnos a combatir las plagas. También queremos proporcionar al suelo las condiciones físico-químicas y biológicas favorables, sobre todo a través de la adición de la nueva teoría orgánica y la activación biológica del suelo. Queremos también minimizar las pérdidas del sistema, no queremos que se pierdan ni nutrientes, ni energía, ni aguas, ni recursos genéticos, ni biodiversidad, todo a través de prácticas de regeneración y conservación. Y el quinto principio sería la diversificación del sistema, o sea, romper el monocultivo, tanto a nivel de la finca como a nivel del paisaje, en el tiempo y en el espacio, y voy a dar algunos ejemplos, pero lo más importante es que no es solamente diversificar per se, sino que diversificar los componentes de las fincas, pero que ellos interactúen y tengan sinergias, que son las que conllevan a que se den los procesos ecológicos fundamentales para que el sistema funcione. O sea, los principios agroecológicos toman la forma de prácticas que son localmente adaptadas. Estas prácticas desatan procesos, como por ejemplo la acumulación de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la regulación biótica, el reciclaje de nutrientes. Y esto conlleva al mejoramiento de las lúas del cultivo, porque hay menos plagas, hay un incremento de la calidad del suelo, su fertilidad, una alta productividad total, y también se mejora la resiliencia en los sistemas. Entonces, estos principios toman formas de prácticas, por ejemplo, un abono verde. Un abono verde es una alimentación que va a incorporar en una rotación, ¿cierto? Bueno, esa práctica refleja el principio del reciclaje, que es uno de los principios de la agroecología. Y esas prácticas desatan procesos como ¿cuál? Acumulación de materia orgánica, activación biológica del suelo, minimización de pérdidas. Y nosotros utilizamos indicadores para ver si estos principios agroecológicos y las prácticas que reflejan esos principios se están aplicando o no en forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que guía esta conversión de que estamos hablando? Bueno, queremos aumentar la diversidad, arriba y abajo del suelo, incrementar la producción de biomasa, todo lo que tenga que ver con incrementar materia orgánica en el suelo, utilizar en forma eficiente los recursos, como la energía solar, como los nutrientes, como el agua, los organismos, los polinizadores, etcétera. Planificar muy óptimamente los predios, tanto sus secuencias y combinaciones de cultivos y animales. Ustedes van a ver ejemplos de sistemas cipopastoriles, donde se complementa en forma planificada la interacción de animales con árboles y pastos y el mejoramiento de la complementariedad, o sea, cómo se complementan estos diferentes componentes, qué interacciones hay entre estos diferentes componentes que conllevan el proceso de suceder. Entonces, la etapa de la transición se plantea como en cuatro etapas. Una, la primera, es como aumentar la eficiencia y la efectividad de las prácticas convencionales, por ejemplo, lo que es el manejo integrado de plagas, donde optimizamos el uso de los pesticidas, no por calendario, sino que se hace un monitoreo y se aplican ciertos pesticidas de acuerdo a ciertos niveles poblacionales de plagas que existen en el campo. El segundo, es reemplazar esos productos químicos, sintéticos, por lo que se llama la sustitución de los insumos por productos orgánicos, insumos orgánicos. Esto sería la agricultura orgánica, donde se aplican productos biológicos, botánicos, microbianos, etcétera. Pero la última etapa, que es el objetivo de la agroecología, es como rediseñar el agroecosistema para que funcione sobre la base de un conjunto de procesos que son desatados por los diseños y las prácticas que nosotros implementamos. Y ya la última etapa tendría que ver con una etapa que tiene que ver con achicar, acortar y establecer más directos flujos entre la producción y el consumo. Bueno, la primera etapa, que es el manejo integrado de recursos o aumentar la eficiencia y efectividad de las prácticas convencionales, yo no he mencionado que es el MIP, el manejo integrado de plagas, donde se establece un nivel de daño y un umbral económico. Si la población de la plaga de alguna manera supera ese umbral económico, entonces hay que tomar acción. y de esa manera se manejan las plagas con productos químicos que sean más selectivos y que no se aplican en forma calendaria. Entonces hay hasta cierto punto una racionalización en el uso de estos insumos, también se hace con fertilizantes, también se hace con riego. Ahora, la segunda etapa es la etapa de la sustitución de insumos. Este es un agricultor en California que está certificado orgánico que está listo para producir fresas pero ordena sus insumos de afuera, en este caso no son químicos sino son orgánicos, en este caso compost, por ejemplo 10 toneladas por hectárea para aplicar bien en la empresa, lo colocan en el campo y después producen la fresa. Ahora, esa fresa, como ven ahí ustedes, está producida en un monocultivo. Uno podría así decir, observando el campo, si es un campo orgánico convencional, no hay mayor diferencia estructural. Y este sistema entonces depende de insumos externos. Por ejemplo, aquí ustedes ven trabajadores rurales que la mayoría son campesinos que viven en México o en Centroamérica. Aquí ustedes ven que están aplicando con esa botellita, están liberando un insecto benéfico para matar los ácaros de la fresa. Entonces, en vez de aplicar productos químicos, aplican productos biológicos, pero los tienen que hacer en forma constante, semanalmente, como un insumo más. Y mañana, Clara Nico les mostrará cómo con diseños agroecológicos se puede evitar esa dependencia de estar liberando estos insectos benéficos. En los casos de viñedos, por ejemplo, en Chile, este es Conchitoro, que es una de las mayores empresas de uvas en Chile para producción de vino. Este es un huerto orgánico de 300 hectáreas, pero que recibe 18 productos externos orgánicos por temporada. Y estos productos son caros, pero también hay veces que hay contradicciones. Por ejemplo, el azufre, que se utiliza mucho para combatir lo que serían enfermedades como el oidio o la botritis, puede afectar a los insectos benéficos que se benefician por la falta de insecticida. Entonces, se empiezan a producir contradicciones en el manejo de estos sistemas. Bueno, estos sistemas orgánicos se han hecho muchos estudios comparando la producción entre orgánico y convencional y existen datos que plantean de que muchas veces la agricultura orgánica es 10 a 15% menos productiva que la convencional. Sin embargo, hay otro estudio y depende del largo plazo de los estudios. Por ejemplo, este estudio de conversión de manzanas duró 5 años y ustedes ven que al final no hay diferencias entre el orgánico que sería el blanco y el orgánico y el convencional no hay diferencia en rendimientos en 5 años y depende del año porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una investigación que es típico de lo que hacemos en las tesis universitarias, si yo la hago en el 96 concluyo que el convencional es más productivo pero si la hago en el año 98 me doy cuenta que es mayor la productividad en el orgánico pero lo más importante es capturar todo este proceso de conversión en largo plazo ya que los procesos ecológicos son más lentos que los ritmos económicos y vemos que claramente no hay diferencias significativas entre los sistemas. Entonces, la investigación de largo plazo es muy importante para capturar de alguna manera este proceso de la conversión. Entonces, cuando hacemos conversión y perdonen que entre un tema un poco técnico agronómico el diseño del agroecosistema se basa en dos pilares fundamentales. Uno es el manejo de la diversidad bajo el suelo todo lo que son los microorganismos y la materia orgánica y todo lo que tiene que ver con la diversidad sobre el suelo es decir, cuáles van a ser los arreglos de cultivos que vamos a colocar en el tiempo y en el espacio y todo esto conlleva entonces a un agroecosistema más productivo más saludable. Entonces, el primer pilar es el manejo del suelo sobre todo lo que es la materia orgánica y cuando hablamos de suelo nosotros estamos hablando de los primeros 5 centímetros de suelo donde ocurren todos los procesos biológicos donde se acumula la mayor cantidad de actividad biológica y que es el suelo fértil donde está la materia orgánica lo que se llama el horizonte A del suelo y en este suelo es muy importante una característica además de la textura que es la proporción entre arcilla, arena y limo es la estructura del suelo un suelo que sea bien estructurado como este donde hay muchos poros donde para la circulación de agua y aire es fundamental para la producción agrícola y esto se puede mejorar con manejos agroecológicos y la materia orgánica el contenido de materia orgánica es muy importante porque puede tener una serie de efectos en el sistema desde aumentar la capacidad de retención de humedad que es clave para climas secos libera lentamente los nutrientes incrementa la actividad del fauna y la flora del suelo favorece la estructura los agregados que le da del suelo y una serie de otros procesos fundamentales entonces la materia orgánica del suelo es como fundamental medirla y muchas veces se puede medir en forma sencilla por ejemplo ustedes sacan un terrón de suelo lo colocan en agua lo dejan unas 24 horas por ejemplo este suelo de la derecha que está totalmente el agua turbia quiere decir que no tiene materia orgánica y si tiene tiene muy poca mientras que esta otra tiene mucho más materia orgánica porque el agregado o sea el terrón quedó estable ¿y por qué quedó estable? porque la actividad biológica del suelo hace que haya unos pegamentos que permita que estos agregados se peguen unos con otros y eso significa que hay mayor cantidad de actividad biológica y mayor materia orgánica que en este otro suelo o también podemos hacer utilizando por ejemplo bolsitas de té que las entramos en el suelo para ver después de una semana si se descompusieron o no se descompusieron estas bolsitas de té que nos permite entonces decir claro si esta bolsita de té se descompuso muy rápido en este suelo versus este otro es porque este suelo tiene mayor cantidad de teológica y por supuesto también mayor cantidad de materia orgánica y la materia orgánica en la medida que se incrementa se va incrementando la cantidad de agua que absorbe y Zoraida seguramente les va a dar un dato de que la medida que nosotros incrementamos en 1% la materia orgánica esto conlleva a una cantidad determinada de agua por metro cuadrado por hectárea que se va se va almacenando en el suelo y esto se ha visto en ensayos de largo plazo por ejemplo en Rodeo que es un instituto que está ahí en Pensilvania en ensayos de muchos años de 30 años han observado que en los años secos los sistemas orgánicos son más productivos que los sistemas de maíz convencionales ¿por qué? porque en los años secos ahí se ve la ventaja ¿cierto? que tiene la materia orgánica que le da la materia orgánica de almacenar agua al sistema y lo hace que sea más resiliente en las sequías que los sistemas convencionales entonces la adición de materia orgánica es fundamental para eso es muy importante conocer la cantidad de carbón y nitrógeno que tienen este material esto se llama la relación carbón-nitrógeno generalmente queremos trabajar con materiales de leguminosas que tienen una relación carbón-nitrógeno menos de 20 porque lo que pasa es que se descomponen más rápido y no hay inmovilización de nitrógeno o sea aquí ustedes ven que si yo por ejemplo le pongo trigo o se va al campo y lo incorporo y esto tiene una relación carbón-nitrógeno muy alta va a haber hambre de nitrógeno porque los microorganismos están usando el nitrógeno o el poco nitrógeno para su propio desarrollo y aquí entonces si yo siembro mi cultivo a las dos semanas o cuatro semanas no va a haber nitrógeno habría que plantar a la sexta semana pero en el caso de la alfalfa que es una leguminosa y yo la incorporo al suelo que tiene una relación carbón-nitrógeno 3 a 1 ustedes ven claramente que hay yo puedo sembrar inmediatamente porque no hay fijación de nitrógeno o inmovilización de nitrógeno entonces estos suelos orgánicos ricos tienen mucha fauna microflauna macrofauna mesofauna etcétera todos juegan roles importantes en la función del suelo y esta materia orgánica entonces tiene asociada su red trófica de microorganismos tanto benéficos como malos como patógenos pero muchas veces aunque hayan patógenos en el suelo estos están siendo regulados por sus enemigos que se llaman antagonistas entonces muchas veces no hay que alarmarse si uno encuentra que un campo en un suelo hay patógenos porque también hay que ver la proporción de los insectos de los microorganismos benéficos que están en el suelo entre estos microorganismos benéficos están lo que se llaman las micorrisas que son unos hongos estos dos tomates son de la misma edad lo que pasa que a estos se les inoculó la micorriza al hongo y a estos no se les inoculó ahora este tamaño que tiene la raíz básicamente hace toda la diferencia para que este organismo estos tomates crezcan mejor por ejemplo en condiciones hídricas adversas o en suelos que estén infectados por patógenos porque las micorrizas son como unas unas hifas que rodean a las raíces y protegen contra patógenos a los a los a los cultivos y aquí ustedes ven una lista larga de micorrizas que para diferentes cultivos afecta a diferentes enfermedades patógenas del suelo también en el suelo se forman microorganismos aquí ustedes ven por ejemplo este es un control supongamos que hacemos un ensayo donde colocamos una planta y a ese suelo le inyectamos una enfermedad o un patógeno aquí ven que donde no dice nada se muere aquí le apliqué cloro calcio también se murió aquí le expliqué un fungicida también se murió aquí lo que dice es que junto al patógeno que inyecté al suelo le inyecté un organismo antagónico que es un hongo que se llama tricoderma que es benéfico entonces ven ustedes que lo que pasa es que si este es el patógeno el fusarium que inyecté y este es la tricoderma que es el hongo benéfico ustedes ven que lo que hace es que lo envuelve es un proceso antibiótico y mata al hongo entonces este proceso de control biológico que Clara va a explicar mañana que como se da en insectos se da mucho también en el suelo y los suelos ricos en materia orgánica entonces son menos susceptibles a enfermedades por esta riqueza que tienen de microorganismos antagónicos contra las plagas entonces ¿cuáles son los principios para mantener un suelo saludable o los principios que aplican con este pilar de manejo del suelo adicionar grandes cantidades de materia orgánica utilizar diferentes tipos de materia orgánica porque hay algunos que son más ricos en materiales celulósicos en materiales lignínicos que toman más tiempo en descomponerse mantener el suelo cubierto con residuos y mulch o con cultivos de cobertura rotaciones ¿cierto? reducir al mínimo la compactación del suelo utilizar prácticas de conservación etcétera etcétera bueno el segundo pilar ya sería la diversificación ¿cierto? ya trabajamos sobre el suelo rompemos el monocultivo con una serie de arreglos de cultivo en el tiempo en el espacio rotaciones los policultivos los agroforestales los sistemas cito-pastoriles todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de los bordes de los campos o enriquecer lo que se llama la matriz paisajística ¿no? entonces ya estamos hablando del manejo de la diversidad arriba del suelo una cosa fundamental es que la matriz paisajística que rodea un campo es fundamental para determinar procesos ecológicos dentro de ese campo por ejemplo en este campo de arroz en el Asia rodeado de vegetación natural versus supongamos que tuvimos un campo de arroz sin vegetación natural que la rodea los investigadores encontraron que los campos que estaban rodeados de vegetación natural tenían más predatores o sea enemigos naturales de plagas que los que no tenían no estaban rodeados de vegetación compleja y eso ¿por qué importaba? porque la diversificación a nivel de paisaje determinaba que había mayor cantidad de predatores esos predatores condicionaron que hubieran menos plagas eso conllevó a que se utilizaran menos pesticidas por lo tanto los costos de producción fueron menores y el rendimiento también se incrementó ahora esta matriz paisajística es importante porque resulta que los campesinos en el caso por ejemplo esto de Tlaxcala en México mantienen estos bordes que tienen diferentes plantas alrededor que muchas veces las ignoramos en nuestros análisis cuando estamos haciendo el análisis de la producción acá solamente vemos el maíz con el frijol y el alfalfa y de ahí hacemos los datos sacamos los datos de producción los datos económicos pero resulta que mirando más cerca en el campo habían 11 cultivos y también existen malezas que nosotros llamamos malezas pero que los campesinos llaman quelites que producía 13.2 toneladas por hectárea con cada familia consumiendo como 3 kilos 2 o 3 veces por semana de estas malezas como por ejemplo la marantus la portulaca y otras cosas pero el borde que lo habían ignorado totalmente tenía 8 especies frutales que producía unas .64 toneladas o sea que al final el ingreso por hectárea por año después de que la familia se alimentó de lo que producía 600 dólares vinieron de los bordes o sea un tercio de la ganancia venía de los bordes que estaban sirviendo una función productiva bueno otro enfoque es la rotación es romper en el tiempo el monocultivo empezamos por ejemplo con los cultivos de leguminosa los frijoles después sigue con las raíces que pueden ser por ejemplo todo lo que tiene que ver con las zanahorias las cebollas etcétera después las frutas que pueden ser tomates pepinos y los cultivos de hojas las lechugas las espinacas etcétera entonces nosotros podemos diseñar un sistema en que en mi campo yo el primer año tengo leguminosa el segundo tengo raíces el tercero frutas y así pero para poder diversificar el sistema y producir más cultivos se puede hacer de esta manera en el año uno yo divido mi campo en cuatro y el año segundo entonces voy siguiendo ese orden y voy cambiando las rotaciones de acuerdo a ese orden donde yo tenga leguminosa raíces hojas frutas etcétera esta dinámica así temporal rompe el monocultivo también evita las plagas y las enfermedades y las malezas porque rompemos el ciclo biológico de estas especies entonces ¿cuáles son los principios básicos de una rotación? bueno evitar que plantemos los cultivos de la misma familia en el campo en el mismo campo alternar cultivos de cobertura o sea leguminosas con cultivos comerciales alternar cultivos de raíces profundas con cultivos de raíces superficiales o sea una serie de principios casi lógicos ¿cierto? de cómo manejar estos sistemas se usan mucho las leguminosas en las rotaciones o sea si yo tengo un campo de maíz con frijol o cualquier cultivo yo lo sigo con una leguminosa esta leguminosa ustedes saben que fija el nitrógeno eso depende de las depende mucho de la especie por ejemplo la alfalfa es la que más fija 217 kilos por hectárea frente a un caupí por ejemplo que me fija 100 kilogramos entonces dependiendo el cultivo que sigue si necesita 150 kilogramos de nitrógeno yo tengo que buscar una mezcla de variedades de leguminosas o una especie que tenga una alta fijación para poder suplir el nitrógeno que esa planta que sigue va a necesitar también las las leguminosas se usan como cultivos de cobertura que son básicamente cultivos que se siembran en los frutales en los viñedos en varios frutales porque estas plantas lo que hacen es que tienen una serie de efectos que son simultáneos por un lado mejoran el suelo por otro lado atraen insectos verificos suprimen maleza adicionan nitrógeno etcétera entonces aquí ustedes ven esto es habas entre viñedos después se puede cortar o se puede incorporar este material que enriquece el suelo y después vemos claramente por ejemplo que la infiltración del agua que es un un indicador importante de calidad del suelo mientras más rápido infiltra quiere decir que tiene mejor estructura ustedes ven que aquí la mejor infiltración se da con este tipo de cultivo de cobertura de leguminosa también la rotación se puede integrar con lo que se llama la biofumigación supongamos que ustedes tienen un cultivo que es susceptible a enfermedades de suelo resulta que hoy en día en California se está haciendo mucha investigación porque el brumuro de metilo que es el fungicida que se utiliza para esterilizar los suelos para eliminar enfermedades de suelo está prohibido por un protocolo de no recuerdo hace muchos años y resulta que se aplica entonces lo que se hace es que se siembra un cultivo de brásica de la familia crucífera y se incorpora al suelo ¿por qué? porque resulta que las brásicas estas crucíferas tienen una sustancia que se llama glucosoneolato y cuando nosotros la maceramos entonces se produce la isociocianato que es un fungicida natural y elimina entonces enfermedad del suelo también la rotación se puede planificar para suprimir maleza este es el caso de en Brasil por ejemplo los campesinos del sur de Brasil lo que hacen es que hacen un cóctel de cobertura mezclan 5 o 7 especies de diferentes cultivos después le pasan lo que se llama la rolofaca que es una especie de que no incorpora ni corta al suelo sino que lo aplana lo deja así ese mulch de material de diferentes especies y sobre eso siembran su cultivo en este caso tenemos una siembra cierto de baja labranza que se llama o labranza cero donde hay frijol con maíz y ahí está entre medio del rastrojo lo importante es que ustedes ven que surgen los cultivos emergen los cultivos pero no emergen las malezas la razón que eso sucede es que este material cuando se incorpora al suelo cuando se deja sobre el suelo empieza a descomponerse y a liberar unas sustancias alelopáticas que se llaman sustancias químicas como ácido butírico y otras y otras sustancias que crean una zona alelopática una zona tóxica por debajo del mulch y cualquier cualquier cultivo o cualquier especie de planta sea maleza o cultivo que se siembre aquí o que esté aquí en esta zona va a morir por el efecto de la de la alelopatía pero los agricultores aprendieron de que si sembraban el maíz y el frijol más profundo o sea a 3 o 4 o 5 centímetros entonces evitaban que el maíz y el frijol fueran afectados por este proceso tóxico de alelopatía pero las malezas el 99% de las semillas de maleza generalmente están ubicadas en los primeros 2 o 3 centímetros del suelo esto es una especie de control biológico de maleza que hoy en día ya hay agricultores modernos en Kentucky y en otras partes de Estados Unidos que han desarrollado rolofacas ya más modernas utilizando el centeno que es una planta que tiene sustancias alelopatáticas muy fuerte y siembran entonces aquí ustedes ven por ejemplo pueden sembrar soya, maní diferentes cultivos sin la utilización de herbicidas porque en la labranza mínima o lo que se llama conservation agriculture o zero tillage se usa mucho glifosato roundup en estos sistemas no es necesario porque se están explotando los procesos ecológicos asociados a este manejo bueno la otra estrategia es ya diversificar en el tiempo uno es a través de la diversificación genética es decir por ejemplo mezclar diferentes variedades del mismo cultivo que es lo que hacen muchos campesinos el maíz el frijol lo siembran en mezcla también el arroz en el ácido aquí vemos estos son campesinos mapuches del sur de Chile que aunque ellos no fueron originarios productores de trigo pero sí lo trajeron a los españoles ellos siembran variedades mezcladas no en una sola variedad sino mezclas entonces crea como una especie de policultivo genético en el cual las enfermedades son menos menos prevalentes por ejemplo aquí ustedes ven en el caso de de varias del mildew que es una enfermedad esta es el monocultivo la enfermedad y este es el porcentaje de enfermedad cuando está la mezcla de variedades y esta es otra otro monocultivo otra mezcla de variedades o sea las mezclas de variedades tienen un efecto importante sobre la incidencia de enfermedades y esto se ha comprobado en los ensayos de gran escala que se hicieron en China donde se mezclaron variedades altas y bajas de arroz y lo que sucede es que las plantas altas crean como una especie de barrera física para la distribución de la enfermedad del inoculo de la enfermedad y por otro lado crean un microclima que no es conducente para el desarrollo de la enfermedad entonces este artículo que fue publicado en Nature muestra que hubo una menor incidencia de enfermedades casi un 98% los rendimientos fueron mayores no se utilizaron fungicida y lo que sucede es que se crearon entonces estas condiciones ciertas microclimáticas que fueron menos conducentes al desarrollo de la enfermedad este es en el caso de maíz con papa con una enfermedad muy difícil que se llama la phistophthora infestans también aquí existe un efecto de barrera que no permite que se distribuya el inoculo también hay microclimas que se crean ahí que no son conducentes a la enfermedad la segunda estrategia por supuesto es ya romper el monocultivo con más especies con lo que se llaman las policulturas con los sistemas de cultivos múltiples como la milpa que es un sistema tradicional campesino en Mesoamérica los agricultores en maíz con frijol con clavaza y estos sistemas tienen una serie de interacciones ecológicas que se dan arriba y debajo del suelo y debido a estas interacciones ecológicas que se dan como decía arriba y debajo del suelo se han creado se ha demostrado que estos sistemas son más productivos que los monocultivos con menos insumos por ejemplo ¿cómo calculamos la productividad de un policultivo de maíz con frijol? a través de lo que se llama el UET o el Land Equivalent Ratio o la no sé cómo se dice en español uso equivalente de la tierra bueno gracias entonces tenemos el maíz en monocultivo produce 4.000 y en policultivo produce 3.000 kilos y en el caso de frijol 100.000 versus 750 bueno podríamos concluir que el maíz en monocultivo produce más que en policultivo pero resulta que como son dos cultivos que están sobrepuestos hay que hacer una transformación y calcular lo que se llama el LER el Land Equivalent Ratio o sea para eso yo hago esta es la producción del maíz en policultivo sobre la producción del maíz en monocultivo más la producción del frijol en policultivo sobre la producción del frijol en monocultivo esto me da estos valores y cuando me da 1.5 significa que yo necesito 1.5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma productividad que yo saco de una hectárea de policultivo o sea en el fondo necesito 50% más tierra de monocultivo para obtener lo que obtengo en una unidad de tierra de policultivo y esto se ha demostrado porque estos policultivos lo que hacen es que además de optimizar el uso de los recursos de la luz del agua de los nutrientes también tienen efectos ecológicos sobre plagas en este caso aquí ustedes ven qué sucede en una asociación de maíz frijol debajo del follaje ustedes ven que casi no hay malezas y en un monocultivo sí hay malezas bueno aquí en este sistema lo que está haciendo es que el frijol está ocupando el nicho que de otra manera el nicho que utilizan las malezas entonces aquí vemos estudios que se han hecho por ejemplo en India de sorgo donde vemos que el sorgo en monocultivo produce la biomasa es mucho más alta de malezas que en monocultivo que en cualquiera de los policultivos y que los rendimientos del sorgo se incrementan debido justamente al efecto del leer ¿cierto? bueno ahora ¿cómo se aplican todos estos principios para diseñar una finca que sea biodiversa que sea resiliente como es el título de esta charla? bueno en Chile en el año en los años tardíos 80 con el CET justamente la gente que va a hablar el jueves nosotros diseñamos una finca nos hicimos la pregunta ¿es posible en media hectárea en un acre producir comida suficiente para alimentar a una familia de 5? entonces se creó una finca experimental donde vivía una familia de 5 de 5 personas 2 adultos y 3 niños donde tenían por un lado huertas alrededor de la casa gallinas una vaca conejos frutales etcétera todo el campo estaba rodeado de frutales ahí recién se están estableciendo y el campo se dividió en 6 parcelas aquí ustedes ven que hay 6 parcelas estas parcelas tenían una rotación que está explicada en los artículos que le hemos enviado para los que quieran con más detalle y entonces después se hizo un cálculo bueno primero ¿cuánto producía la huerta? la huerta que tenía 10 metros cuadrados bueno en esa huerta se produjo 200 kilos de vegetales por año o sea 20 kilos por metro cuadrado ¿cierto? y calculando que 72 kilos de vegetales come cada persona de la familia calculamos que se podía satisfacer el 55% de las necesidades anuales de la familia de 5 ese fue el primer cálculo el segundo cálculo ya tiene que ver con la mitad donde claramente vemos que las frutas estaban produciendo casi una helada después de 3 años la leche 3200 la vaca las gallinas 730 kilos de carne los huevos 2500 miel etcétera bueno si ustedes calculan todo esto una familia de 5 no se come todo esto sino que hay un excedente un excedente que si lo calculamos en proteínas calorías vitamina A vemos que hay un excedente bastante importante que se puede vender entonces ¿cuál es la de esto? es de que primero la familia ahorraba en comprar comida lo único que tenía que comprar era aceite y sal esto se produce en la finca por lo tanto se ahorran no sé 200 300 dólares por semana después tenemos que los costos de producción eran mínimos porque no había insumos que se utilizaban en el sistema el diseño agroecológico los hizo autónomos desde el punto de vista productivo y por otro lado la venta de los productos generó aproximadamente una cantidad de dinero que también fue importante para determinar un ingreso de 1600 dólares que en ese tiempo en Chile estamos hablando de los 80 lo sacaba de la línea pobreza también hay otros ejemplos en Cuba donde por ejemplo hay más de 130 mil campesinos que utilizan la agroecología este es Casimiro que es uno de los líderes campesinos allá donde primero tenía un sistema de maíz con tapo y lo convirtió en una finca agroecológica una vez que se entrenó la agroecología tiene 10 hectáreas y se llama la finca el medio incluso ustedes lo pueden ver en Facebook y está rodeado de una serie de plantas multifuncionales esto es muy importante para proveer a la finca de muchos productos frutas madera flores para polinizadores etcétera pero también protección contra huracanes una serie de rotación el sistema de silvopastoriles bueno la cosa es que la hija de Casimiro hizo un doctorado con nosotros en agroecología y yo que el sistema después desde 1995 cuando comenzó la finca la dependencia de insumos bajó casi a cero es decir al comienzo necesitaba mucho insumo pero en la medida que se fue estructurando la infraestructura del sistema se fue bajando la necesidad externa y aquí ven que esta finca que tiene 10 hectáreas es capaz de producir suficiente proteína por hectárea para alimentar a 30 personas o sea 300 personas con 10 hectáreas con una una eficiencia energética de 30 que significa que coloca una kilocaloría y saca 30 de vuelta la agricultura convencional industrial la mejor eficiencia es de 1.5 o sea estas fincas son 20 veces más eficientes desde el punto de vista energético y ecológico y si miramos una serie de indicadores que miden la parte social la parte técnica la parte económica ustedes ven cuando comienza esta finca con valores de 1 a 10 vemos que esta finca al final casi es totalmente sustentable y resiliente porque ya los valores casi se lograron los valores óptimos de los indicadores bueno siempre queda la impresión de que la agroecología se aplica solamente a la agricultura campesina hay grandes ejemplos de grandes empresas comerciales como por ejemplo en Argentina donde esta era una finca de soya transgénica que fue comprada por un por un agricultor que quería hacer una transformación agroecológica esto lo transformó en esto con una serie de rotaciones con diseños de siembra en contorno para evitar erosión recuperación de los cordones biológicos los corredores biológicos naturales aquí en estos suelos para recuperar la fertilidad se plantaron cultivos de cobertura leguminosas y aquí en estas franjas negras se sembraron árboles frutales con praderas donde rotan animales entonces aquí ustedes ven en esas franjas negras ahora están de frutales 13 diferentes especies y aquí van rotando con un lo que se llama pastoreo rotativo van unas ovejas con un cerco eléctrico que van pastando estos sistemas ahora en esta zona donde está aquí que eran los cultivos de cobertura ¿cierto? en esta zona aquí se siembran policultivos pero en franjas aquí no estamos sembrando a mano sino que se está sembrando con maquinaria y estos sistemas entonces permiten que se optimice el espacio y se diversifique la producción en estos grandes campos ahora estos sistemas son sistemas que existieron en Estados Unidos por ejemplo en el Midwest se utilizaba mucho cebada soya y maíz y los estudios que se hicieron por ejemplo en el año 82 al 85 ustedes ven que claramente el strip cropping que se llama el strip intercorpión en cultivos en franjas diversificados o policultivos de en franja la ventaja era de 83 dólares o sea los agricultores ahorraban 83 dólares por acre al utilizar este sistema en vez de los monocultivos de maíz y de soya y de cebada ¿por qué? porque la rotación permitía que nos utilizaran menos herbicidas menos pesticidas menos fertilizantes y de esa manera entonces se fue optimizando el sistema y los agricultores son capaces de ahorrar dinero con este modelo bueno lo que sucede es que al comienzo ciertos son los costos de producción se elevan porque hay que establecer la infraestructura ecológica pero yo creo que Carlos Hernando les va a demostrar a ustedes con una operación comercial en Colombia cómo esto se da desde el punto de vista económico y después ya llega un momento que ya los procesos agroecológicos o sea el capital natural se encarga de la finca y no tanto el capital financiero porque empiezan a funcionar los procesos agroecológicos y con el tiempo los costos de producción se van bajando en forma considerable en los sistemas entonces yo les decía que los principios agroecológicos se traducen en prácticas las prácticas fomentan procesos como vimos control biológico regulación de malezas reciclaje nutrientes etcétera y esto conlleva a un agro sistema más productivo más estable más resiliente pero tenemos que ver si podemos de alguna manera medir si se está yendo en la dirección correcta y para eso se pueden desarrollar indicadores nosotros hicimos un estudio el año antepasado en Japón con un grupo de investigadores donde desarrollamos una teoría que nos permitiera ver si los principios y las prácticas estaban aplicándose en forma correcta entonces se mostraron una serie de sistemas agrícolas que se estaban utilizando la mayoría orgánica perdón orgánicos diferentes sistemas con diferentes manejos de suelos asociaciones de cultivo etcétera con una diversidad paisajística mayor que otros y entonces desarrollamos una serie de indicadores como por ejemplo la diversidad paisajística la diversidad de cultivo o la diversidad genética la calidad de manejo del suelo y se les daba un valor de 1 a 5 basado en ciertos criterios que los agricultores mismos iban ofreciendo para desarrollar estos criterios y ahí se les daba entonces un valor de 1 a 5 1 que nos estaba que la diversidad paisajística era muy baja cierto menos del 20% del perímetro de la finca está rodeada por una comunidad de vegetación natural y se le ponía un valor lo mismo para todos estos indicadores en la salud del cultivo la dependencia de insumos externos si dependían mucho de insumos externos o no las interacciones que ocurrían en el sistema la productividad baja alta media y se le pone un valor entonces aquí vemos por ejemplo el caso del indicador de diversidad paisajística se le pone un valor de 1 o un valor de 5 dependiendo de lo que se observe por ejemplo y de acuerdo al criterio más del 60% de las fincas rodeadas por una comunidad diversa de plantas naturales entonces se le da un valor de 5 lo mismo con por ejemplo evaluación de la calidad al suelo menos de 1% materia orgánica el 100% del suelo no está cubierto se hace una serie de observaciones que son los criterios que guían para poner el valor si es de 1 a 5 5 es óptimo 1 es malo y entonces después se miden estos indicadores aquí vemos que es de 0 a 5 ¿cierto? 2.5 sería como el umbral que nosotros llamamos y de todas estas fincas muy pocas pasaron el umbral y lo más importante aquí es identificar en las funcas cuáles son los puntos débiles por ejemplo la diversidad genética en este sistema es baja la diversidad paisajística es baja y cómo se puede corregir eso eso es lo importante aquí hay otro grupo de agricultores ¿cierto? donde vemos que el azul tiene mejores valores que el otro y que este sistema que tiene ciertas debilidades habría que ver qué intervenciones agroecológicas hay que hacer para superar esos valores y al final entonces se llega a aplicar ¿cierto? los promedios por finca estos son 10 fincas que se hicieron y se ve que hay algunos que están sobre 2.5 es decir que van caminando van bien la aplicación de los principios y otros que están deficientes entonces algunos de estos sistemas nos llamamos faros agroecológicos o fincas en las cuales se está optimizando el manejo y se desarrollan entonces visitas a estos agricultores a que vayan a visitar a estos agricultores que tienen mejores valores y de esa manera crear un sistema campesino a campesino de transmisión de conocimiento de prácticas etcétera etcétera bueno para terminar realmente el objetivo es crear sistemas agrícolas basados en agrología que son la base de sistemas alimentarios sostenibles son sistemas en los cuales exista una equidad social que son ecológicamente sostenibles que crean una economía local vibrante que promueven que promueven la buena salud a través de cultivos de productos sanos que no tengan residuo de pesticidas que sean ricos en diversidad de manera que haya una mejor inmunidad con mayor consumo de fertilizas frutas etcétera y que sean culturalmente apropiados por supuesto para la gente y yo creo que en el contexto del COVID el COVID-19 ha expuesto a las deficiencias de la agricultura industrial y la fragilidad del sistema alimentario globalizado y la agroecología hoy en día se está posicionando incluso desde antes del COVID ya reconocida por la FAO y otras instituciones como una alternativa seria viable capaz de proveer a las familias rurales con beneficios ambientales y socioeconómicos a la vez que alimentar a las masas urbanas en forma equitativa y sostenible y lo que se quiere es como transformar este sistema alimentario globalizado corporativo como quieran llamarlo y que esta requiere un campo importante no solamente que se dependa de economías de mercado sino más bien una mayor dependencia de redes alimentarias alternativas que reduzcan la distancia entre productores y consumidores al tiempo que garantizan que los alimentos sean saludables y accesibles a todas las personas o sea aquí la democratización del sistema alimentario yo creo que es fundamental y para eso entonces lo que lo que se habla es que bueno estos imperios agroalimentarios que llama Van der Plum que controlan el sistema alimentario que lo tienen estrangulado es difícil de cambiar lo que se lo que se crea lo que se quiere crear un bypass donde existan territorios autónomos con mercados locales donde haya una economía más de la solidaridad donde las transferencias financieras ocurren pero también hay otros aspectos que son caracterizados por la economía de la solidaridad entonces una lección de la pandemia es que hay que poner la producción de alimentos en manos de campesinos y agricultores urbanos para asegurar la oferta local de productos frescos independiente de las cadenas más globalizadas que hay y se requiere también que los consumidores entiendan que comer es un acto ecológico político y que cuando los consumidores apoyan a los agricultores locales en vez de las cadenas globalizadas son más vulnerables como lo hemos visto que las redes de pequeños agricultores estamos creando mayor resiliencia socioecológica entonces una pregunta final que nos hacemos aquí es si acaso esta crisis que estamos viviendo está proporcionando un ímpetu para fomentar una transición al sistema alimentario agroecológico es deseable eso o queremos volver al sistema normal que existía anteriormente y ahora que muchas cadenas alimentarias globales no operan bien incluso algunas están desarticuladas no será la ocasión para fortalecer las redes locales regionales como estrategia para manejar mejor situaciones de emergencia incluyendo las pandemias nuevas que pueden venir como el cambio climático y otros desafíos o vamos a seguir dependiendo de cadenas alimentarias globales que son muy frágiles en estas circunstancias entonces tenemos que escalonar la agroecología para eso se necesita mucho el financiamiento de la investigación de la educación y la extensión tiene que haber críticas favorables agrarias tiene que haber acciones específicas para empoderar mujeres jóvenes todo el proceso de revertir el proceso de la migración dar marcos de desarrollo rural integral que atraigan a que los jóvenes vuelvan al campo que hayan alianzas estratégicas entre los movimientos sociales rurales y urbanos y que los consumidores que somos todos nosotros tomemos conciencia que nuestro papel es fundamental porque comer como decíamos es un acto político y ecológico bueno yo con eso quería terminar la presentación agradecer la atención de todos y todas y dejo al moderador entonces o moderadora que me ayude con las preguntas o las inquietudes que tengan o los puntos de vista porque somos todos profesionales aquí cada uno tiene su opinión respetable por supuesto bueno invitamos a mis compañeros para poder poner tus preguntas a través del chat o pueden hacerlo también levantando la mano o abriendo sus cámaras con sus micrófonos hola 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 gris hola humar acá me escuchan muy bien sí bueno muchas gracias doctor por la por la presentación excelente este tenemos mucha información mucha documentación que prueba que la agroecología es factible técnicamente factible hacerlo y hay una serie de información científica que lo respalda yo quería nada más hacer un par de comentarios basado en la experiencia de tratar de impulsar estos temas a nivel dentro de una institución como el BID y tratar de operativizarlo esto a través de proyectos perdón no me presenté mi nombre es Omar Samayoa y yo trabajo en el tema de soy especialista de cambio climático también tengo una maestría en agroecología y por lo mismo el tema me encanta y hemos tratado con un grupo de colegas de ver cómo digamos este tema puede ser internalizado dentro del banco también tenía como mencionaba un par de comentarios yo creo que al final de la presentación usted abordó algunos elementos que me parece clave si se quiere darle a esto digamos una escala mayor escala a nivel de la región digamos ojalá a nivel global y uno es el tema de los mercados digamos creo que los mercados definitivamente son una condicionante muy fuerte para el tema y como lo incluía en una diapositiva digamos hay esos grupos conglomerados que tienen acaparado por no decir monopolizado el mercado agroalimentario y para poder digamos en mi opinión para poder acceder o para poder escalar la agroecología una condición importante es tratar de buscar el acceso a esos mercados y eso requiere digamos otro tipo de intervenciones y que también se mencionaron brevemente en la presentación que es el tema la parte organizativa digamos si los productores no están organizados es muy difícil acceder a esos mercados y por lo tanto digamos es un tema en el que en mi opinión hay que trabajar y finalmente creo que la agroecología digamos hay que buscar hacerla también políticamente sostenible lo que quiero decir con esto es que si en el caso por ejemplo nuestro hemos tenido algunas experiencias donde hemos tratado de promover este tipo de proyectos si no tienen un valor político o sea político en el sentido de para hacer específicos votos con los políticos es complicado pero hemos visto que hay formas de hacerlo hemos tenido experiencias muy interesantes donde cuando se logra involucrar a estos actores en el territorio y le ven un valor político a este tipo de propuestas entonces esto despierta interés y el involucramiento de ellos entonces creo que son elementos que también es importante considerar en el momento en que digamos se busca darle escala a ese tipo de iniciativa y nuevamente muchas gracias por la presentación y excelente los temas abordados gracias Omar muy buenas preguntas muy estratégicas por supuesto el tema del acceso a los mercados es un tema cuando hablamos de los mercados convencionales las cadenas cierto de suministro globales o convencionales industrializadas es muy difícil sobre todo en América Latina con el rol que tienen también los intermediarios es una cuestión muy difícil entonces por eso que estamos hablando del bypass creo que hay muchas experiencias en América Latina de mercados locales diferentes a las ferias estamos hablando por ejemplo de proyectos como Ecovida que es una red gigante en el sur de Brasil entre consumidores y agricultores que se ponen de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la producción el apoyo solidario a los agricultores y viceversa y ese tipo de arreglos están emergiendo y están emergiendo hoy en día más que nunca con la pandemia entonces creando instancias de mercado diferentes y solidarios porque también el problema que hay es que no tenemos que confundir la producción agroecológica con la orgánica la orgánica es un producto muy caro que tiene acceso a ciertos niveles económicos de la población tenemos que democratizar la agricultura ¿cierto? los productos de la agricultura y para eso es fundamental crear instancias locales solidarias de mercado y la agricultura urbana tiene mucho potencial para poder desarrollar eso como la agricultura periurbana la organización de los campesinos o de los productores es fundamental es una organización lograr la escala que se necesita porque si estamos hablando de proveer la soberanía alimentaria de una región los agricultores van a tener que organizarse como sucede por ejemplo con los mercados sociales o los mercados institucionales donde por ejemplo en Brasil existen experiencias todavía a pesar de la situación política donde el campesino de ciertas zonas los agricultores familiares para los almuerzos escolares bueno si se necesitan 50.000 almuerzos escolares diarios por supuesto que los agricultores van a tener que organizarse para tener ese volumen y no solamente darle lechuga a los muchachos sino que también tener que producir quesos jamones yogures etcétera etcétera entonces la organización a ese nivel es fundamental para lograr la escala la cantidad la calidad y cierto y la continuidad y la voluntad política es fundamental pero también no olvidemos que a nivel local es muy importante lograr esos lograr esos cambios porque los alcaldes alcaldesas tienen mucho poder en un continente que está bastante deslizado donde las municipalidades tienen poder nosotros conocemos muchas experiencias donde incluso alcaldes o alcaldesas fueron que eran agroecólogos productores agroecológicos fueron elegidos por ejemplo en el sur de Brasil hay varios ejemplos también en Chile y en otras partes donde estos 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 estas autoridades locales articuladas con los movimientos sociales rurales fomentan ciertos cambios que son de envergadura desde el punto de vista de los mercados desde el punto de vista de la producción etcétera etcétera veo que hay varias preguntas ahí intentantes en el chat una tiene que ver con si la agroecología es tan buena ¿por qué no se adopta en forma más amplia? bueno por un lado hay muchos prejuicios contra la agroecología o sea la agroecología no es una ciencia que fue aceptada normalmente en las universidades en los centros académicos de investigación yo recuerdo cuando comencé con esto en los años estoy hablando de los años tempranos 80 al comienzo nos creían que era unos hippies unos unos qué sé yo unos comunistas moviendo algo que nadie entendía y fue rechazado después la agroecología siguió creciendo no con el apoyo institucional no hubo inversiones de grandes ni de gobiernos ni de instituciones internacionales pero sigue siendo porque fue un movimiento de base pero también con inversión la poca investigación que existía en ese momento y ya no nos no nos rechazaban sino que nos atacaban y decían bueno con la agroecología no se puede alimentar al mundo con la agroecología no se no se puede sacar de la pobreza a los agricultores etcétera hoy en día ya la FAO y todo el mundo está hablando de agroecología hay una especie también de cooptación de la agroecología en cierto sentido porque muchas instituciones nos están exigiendo resultados sin haber apoyado la agroecología en Perú entonces yo creo que hay muchas barreras hay prejuicios por otro lado hay barreras que tienen que ver con la institucionalidad la mayoría de la facultad de economía todavía preparan estudiantes basados en la revolución verde no en la agroecología los mismos los centros de investigación hay ciertos grupos y líneas de investigación sí claro que las hay pero son minoritarios comparados con el enfoque transgénico el enfoque convencional también está el fuerte control de las grandes empresas que muchas veces determinan las agendas las agendas públicas de inversión la universidad de california Berkeley recibió 500 millones de dólares de la BP de la British Petroleum para producir biocombustibles transgénicos o sea se compraron en la universidad básicamente mi institución pero yo veo que la influencia en la dirección de la investigación fue totalmente cambiada por esta inversión y eso sucede con muchas universidades muchos centros de investigación entonces yo creo que hay muchas maneras y lo más importante es de que la agroecología con apoyo o sin apoyo político o sin apoyo institucional ha emergido ha evolucionado ha llegado el punto que ha llegado podría llegar mucho más allá si hubiera apoyo formal cierto de las instituciones de investigación de los financiamientos etcétera etcétera y también lo que existe también es una barrera a nivel de las instituciones hay muchas instituciones que quieren hacer agroecología ministerios de agricultura institutos de investigación pero pero la gente está formada en la revolución verde entonces hay que hacer una capacitación del personal nuevamente y eso porque no es llegar y adoptarla no es una receta es una nueva manera sistémica de mirar con nuevas herramientas con nuevos tipos de análisis y hay que hacer una capacitación bueno alguien me dice si existen estudios económicos de la producción agroecológica en comparación con los monocultivos ¿por qué se necesita de una concientización de los consumidores de una economía de la solidaridad? no es posible promover la agroecología por la economía comercial bueno primero que nada si hay muchos estudios que están comparando la producción agroecológica en comparación con la producción de monocultivo pero no utilizando solamente los típicos indicadores macroeconómicos microeconómicos hay muchas maneras de medir la sostenibilidad la resiliencia la eficiencia ecológica las huellas ecológicas todos estos indicadores que nos dan una visión mucho más autística porque una cosa es decir cuánto produce maíz por kilo cuántos kilos de maíz produce por hectárea versus cuántos kilos de maíz produce por hectárea por unidad de agua por ejemplo o por unidad de fertilizante ahí ya entra un análisis un poquito más profundo entonces todo lo que tiene que ver con la ecología económica y una serie de herramientas yo creo que es importante o sea no estoy negando que el análisis económico estricto convencional hay que hacerlo pero también hay unos indicadores que traen a la vista otras dimensiones que muchas veces la economía convencional en mi opinión no mide hay que concientizar a los consumidores porque la mayoría de los consumidores ni siquiera saben dónde viene la comida en Estados Unidos han hecho estudios que los niños el 90% de los niños creen que la que la que la que la leche la leche de chocolate viene de vacas cafés y esto no es broma son estudios que se han hecho ya entonces por supuesto que tenemos que saber de dónde viene nuestra comida cómo se produce nuestra comida cuál es el impacto ecológico que tiene producir la comida porque muchas de las crisis ecológicas que estamos sufriendo en este momento están relacionadas con la manera como producimos la comida o sea el COVID-19 está directamente relacionado con eso entonces yo creo que mientras más la gente los consumidores y consumidoras que somos todos nosotros en todo esto yo creo que las elecciones que vamos a hacer podemos influenciar como consumidor la dirección de una agricultura que sea más sana que sea más equilibrada etcétera etcétera Doctor muchísimas gracias hay varias personas que tienen la mano alzada a ver si pueden por favor abrir su micrófono en este caso vamos a dar primer paso a la Lina Salazar por favor Sí buenas tardes muchas gracias Miguel por la presentación que estuvo muy interesante la verdad tengo dos preguntas bastante específicas la primera es en general se habla sobre el crecimiento de la población que va que va a presentarse de manera desmedida hay como está un poco de de miedo o no sé si fundamentado o no sobre el hecho que no va a alcanzar la comida en algún momento y que por esto hay que aumentar la productividad de manera importante e incluso se ha dado cabida a todo lo que son los cultivos modificados genéticamente ahorita con la tecnología de CRISPR por ejemplo cuál es la visión de la agroecología con respecto a esto sobre todo el tema de los cultivos modificados genéticamente y la segunda pregunta que tengo es usted mencionaba el tema de las políticas habilitantes hay algún ejemplo que nos pueda dar más específico de algunas políticas que se hayan implementado que hayan sido exitosas para ya sea para expandir el modelo agroecológico o para que algunos campesinos lo adopten muchas gracias Lina muy interesante la pregunta bueno el tema el tema de la agroecología versus si puede o no alimentar a la población humana es un tema que que hay que de alguna manera explorar los mitos que tienen que ver con la visión martusiana del problema del hambre que muchas veces se construyó principalmente con la revolución verde que el tema del hambre era un problema en que la población humana crecía exponencialmente y la producción de alimentos no lograba alcanzar ese crecimiento y esa brecha que existía entre producción y población era lo que explicaba el hambre y para eso había que traer tecnologías del norte al sur y se crearon los internacionales y se aumentó la revolución bueno el hecho que hoy en día estamos ya en casi un billón de personas con la pandemia y ahora de gente con hambre y yo creo que es un tema que se debate muchísimo pero en mi opinión estoy convencido que el hambre es un problema que no tiene nada que ver con producción sino más bien con problemas de pobreza con problemas de acceso a la tierra problemas estructurales de distribución etcétera y en Estados Unidos por ejemplo un país que es rico existen más de 40 millones de personas que tienen insolididad alimentaria y hay 2 millones de personas que son hambrientas entonces no es que sea un problema de escasez sino que es un problema más bien político económico y también tenemos que considerar que mucha comida se está botando en Estados Unidos se botan aproximadamente 115 kilos por persona comida por año y hoy en día que estamos en la pandemia mucha comida se está botando porque resulta que mucha de la comida que se producía en Estados Unidos por lo menos iba para restaurantes para hoteles para estadios para esto para el otro y todos esos mercados están cerrados entonces toda esa comida que se producía para esas industrias hoy en día se botan entonces yo creo que en ese sentido tenemos que tenemos que analizar en forma mucho más amplia no estoy negando de que hay que de que hay que elevar la producción pero no es una condición suficiente es una condición necesaria pero no suficiente para resolver el problema del hambre y por otro lado bueno los cultivos transgénicos en este momento no existe una hectárea de maíz transgénico que está alimentando a una persona pobre hambrienta o sea uno de los mil millones de personas que están hambrientos hoy en día nos están beneficiando con los cultivos transgénicos ¿por qué? sencillamente porque 50% de la producción transgénica tanto de soya como maíz va por un lado para alimentar animales y por otro lado para alimentar carros por los biocombustibles entonces no es verdad de que en este momento existan cultivos transgénicos que fueron dirigidos a solventar el problema del hambre sino más bien para producir biomasa biomasa para los animales y los animales por supuesto que no los consumen los pobres porque la carne es cara y para los biocombustibles entonces cuando hay gente que me plantea que los transgénicos son fundamentales para alimentar al mundo quizás sí tengan un potencial algún día cuando se apliquen realmente a los cultivos que son alimentarios pero desgraciadamente hoy en día de las de las millones y millones de hectáreas que existen en el cultivo diría yo que el 95% de ellos son maíz soya algodón y el resto bueno hay unos fríjoles hay unas papayas en Hawái que son que son génicas pero bueno las papayas en Hawái no la comen los pobres tampoco entonces yo creo que es un tema muy debatible he estado participando en muchos debates sobre este tema y a mí lo que me importa no es tanto criticar los transgénicos sino que más bien involucrarme en las alternativas que funcionan y lo que lo que estamos buscando en este momento son realmente soluciones que sean prácticas y que alcancen realmente a la gente que la necesita a los productores pobres y a la gente pobre que son los consumidores que están sufriendo las consecuencias de la pandemia tenemos otra otra pregunta del señor Nicolás Pasos puedes abrir tu micrófono por favor Nicolás sí hola primero que nada muchas gracias por la presentación ha estado muy muy buena bueno la clase no es una clase casi yo tengo dos preguntas que en verdad parten de lo mismo un poco y es que en un momento se mencionó que los costos iniciales para implementar la infraestructura de 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 la arqueología eran bastante altos pero que luego claro que eso sí iban a ir a tender a caer porque el mantenimiento iba a ser más barato y en el tiempo no como es autosostenible digamos los costos se reducían pero al mismo tiempo se ha hablado o vemos digamos que hay una barrera como cultural o un poco de información que las personas quizás no no saben que de esto o había un rechazo por temas políticos como mencionaba usted antes mi pregunta es si la barrera es cuál sería la barrera principal digamos es económica es que quizás no digamos no hay forma de acceder a ese tipo de tecnologías entre comillas o bueno tecnologías por un tema económico o es más una barrera cultural cómo es que habría que aproximarse para hacerlo más válido o más factible más posible de hacerse esa es la primera pregunta la segunda pregunta que viene un poco de la mano es digamos al final estamos hablando de una ciencia de una tecnología de un conjunto de tecnologías o de prácticas y mi pregunta es si para todas las prácticas son estos costos igual de altos si quizás hay algunas prácticas en particular que son más fáciles de implementar y que van a tener retornos más más altos o más costo eficientes en el tiempo y en el corto plazo y por otro lado qué tan importante es implementar realmente todas estas prácticas y pasar a un modelo de agroecología digamos cuál es la palabra comprensivo que comprenda todas las prácticas mencionadas y ese es un poco mi pregunta gracias bueno muchas gracias por las preguntas Nicolás bueno cuando yo me refería a los costos iniciales es cuando nosotros estábamos pasando de un monocultivo convencional que estaba manejado en forma de monocultivo con insumos externos etcétera y crear una infraestructura ecológica de a poco que vaya creando entonces los sistemas agroecológicos cuando tratamos de sistemas campesinos muchas veces los sistemas campesinos ya están diversificados ya tienen maíz frijol tienen su tiene su lógica diversificada y esos costos iniciales de desarrollar la infraestructura son mucho menores depende del estado inicial de la finca si agarramos un campo como ese de soya que les mostré cierto que fue conformado en un sistema de larga escala en argentina agroecológico los costos fueron enormes por supuesto pero cuando hablamos de sistemas que ya van avanzados o que se están convirtiendo desde un punto de vista ya avanzados porque son orgánicos o porque tienen una lógica de diversificación los costos son mucho más bajos ahora ¿quién asume esos costos? ahí es donde entran las políticas agrarias es decir si pudiéramos crear políticas agrarias que dieran incentivo a los agricultores por crear estos sistemas porque va a prestar más servicios ecosistémicos por ejemplo va a secuestrar más carbono va a conservar más biodiversidad pero esas políticas no existen entonces los agricultores que no tienen incentivos sino que los incentivos los dan solamente el mercado y eso muchas veces sesga la cosa el punto de vista las barreras las barreras muchas veces son culturales hay una barrera económica por supuesto si un agricultor quiere hacer una transformación de un sistema y no tiene los recursos porque su sistema en su estado es un monocultivo degradado hay que hacer una restauración hay que hacer un mejoramiento del sistema puede ser que hayan barreras económicas para eso hay que haber de alguna manera algunas políticas que favorecen esa conversión porque va a beneficiar a la sociedad en general pero el tema fundamental en mi opinión es que hay una barrera cultural todos fuimos formados de una u otra manera y muchas veces no existe esta apertura pero eso no se da tanto a nivel de la agricultura campesina porque el modelo de extensión que se usa mucho es del campesino a campesino que es una metodología horizontal de intercambio de información entre campesinos entonces es mucho más fácil que un campesino promotor que se llama que está avanzado en el manejo agroecológico entrena a otros campesinos con la con el mismo lenguaje con la misma realidad económica que un extensionista o un experto vaya y les diga qué tienen que hacer entonces en ese sentido creo que hay metodologías de educación de metodologías de extensión que tienen que superar las metodologías tradicionales que utilizamos nosotros en nuestras instituciones y por último la ecología es una ciencia que presta unos principios y esos principios no necesariamente significan que hay que utilizar 50 prácticas puede ser que se necesitan dos prácticas para poder realizar todos los principios agroecológicos entonces no es necesario que haya un bademecum de prácticas sino más bien cuáles son las prácticas claves como ejemplo en el caso nuestro vamos acá estableciendo una finca agroecológica en Colombia y nos hemos concentrado mucho en mejorar el suelo con la adición de materia orgánica biomasa etcétera etcétera y la diversificación a través de diferentes prácticas o sea diferentes cultivos que se están asociando unos con otros tenemos otra pregunta de Octavio dice felicitaciones por la presentación podría por favor reflexionar sobre la conveniencia de la certificación de los productos agroecológicos cuál es la experiencia sobre la conveniencia económica de la certificación no no en la agroecología no existe certificación hay muchos agricultores que rechazan la certificación por los costos y porque realmente por ejemplo en el caso de la agricultura orgánica los colocan en unas camisas de fuerzas que muchas veces no los deja tener opciones elásticas para solucionar problemas entonces en la agroecología lo que sí se está trabajando mucho es lo que se llama la certificación solidaria es decir el caso por ejemplo de COVID en Brasil grupos de consumidores con productores que se ponen de acuerdo llegan a acuerdos a consensos que estas son las prácticas o estos son los estilos de agricultura y básicamente hay un sistema de confianza mutua y de apoyo leal hay una lealtad tanto del agricultor para los consumidores como los consumidores para los para los productores entonces en agroecología no trabajamos con certificación sino que más bien la metodología de los indicadores que yo les mostré puede ser una manera de ver si realmente el sistema está aplicando o no los principios agroecológicos tenemos otra pregunta de la audiencia Héctor Conroy podrías hablar por favor a ver tu micrófono Gracias es una muchas gracias por la presentación me parece excelente y me emocionó mucho un poco ver los logros que se pueden obtener con la agroecología mi preocupación y pregunta va alrededor de la adopción de la agroecología por parte de los productores lo cual a mí me parece que debe de basarse fundamentalmente en el ingreso el beneficio económico que le reporta a los campesinos más que depender digamos de la educación del consumidor o de basarse en una economía solidaria mi sesgo es que le tengo poca fe digamos a la solidaridad humana pero podría ser pero la parte económica me parece clave hace rato y agradezco la respuesta a esa pregunta preguntaba sobre los estudios económicos y me parece bien importante lo que usted mencionó de que esos estudios deben comprender no solamente el rendimiento económico monetario digamos a que le reportan los productores sino la evaluación digamos económica de los por ejemplo de los servicios ecosistémicos que promueve la agroecología pero señalo de nuevo subrayo la importancia del beneficio económico que le reporta a los productores de nuevo por el potencial que eso representa en términos de adopción de la agroecología un poco hace un momento usted señalaba que los costos de transitar de un sistema de monocultivo a un sistema agroecológico sesgan la producción hacia entiendo hacia un sistema de monocultivo lo cual hace que uno concluya que el costo debe de ser enorme y posiblemente sea enviable y ahí entonces se requerirían políticas agrícolas para subsidiar esa transición yo me pregunto si en estos estudios económicos comprensivos que usted señalaba se ha determinado que incluyendo el valor de los servicios ecosistémicos provistos por la agroecología si efectivamente el valor económico general agregado provisto por la agroecología es mayor que el de la agricultura de monocultivo supongo que sí pero quisiera escucharlo y después si es así si es necesario de internalizar esos beneficios para que sea económica rentable para los productores por la vía comercial es decir si se da un premio por ejemplo por la provisión de servicios ecosistémicos o si se castiga vía impuestos por ejemplo a las externalidades negativas por ejemplo degradación de suelos contaminación a las prácticas típicas tradicionales agroindustriales para equilibrar el terreno de juego digamos y que de esa forma sea económicamente rentable realizar una producción agroecológica y no necesitar digamos de un comportamiento solidario para poder adoptar esta la agroecología de forma sostenible gracias bueno gracias difícil en dos minutos contestar esa pregunta pero básicamente primero que nada hay muchos estudios que se han hecho desde el punto de vista netamente económico por ejemplo de la milpa del sistema maíz, frijol, calabaza que utilizan los campesinos en forma milenaria y hay un artículo muy interesante que dicen que en la milpa no hay ganancia hicieron todos los análisis económicos convencionales y demostraron que en la milpa no había ganancia y que pasaba que hay otros factores culturales mucho más profundos hay una resistencia cultural ecológica de los agricultores de mantener esos sistemas porque están ligados a su identidad cultural y una serie de otros factores entonces no siempre usted hace un análisis de un sistema campesino y encontrar que sea más rentable sino que hay hay otras razones que muchas veces los agricultores entienden mejor y por eso tenemos que hacer un análisis más profundo porque existe el sistema segundo con la agroecología muchas veces los agricultores quizás no ven el retorno económico directo a 100 dinero pero cuando los costos de producción se pueden bajar en un 50% y cuando la familia produce el 90% de su alimento están haciendo un ahorro enorme pero no lo ven en forma física en las ganancias el beneficio económico en forma de dinero sino que lo ven de otra manera y yo creo que es muy importante que si nosotros internalizamos los costos de la agricultura yo diría que en Estados Unidos ninguno de los agricultores convencionales estarían en business porque por un lado todo lo que son los subsidios si cortáramos los subsidios de la agricultura y por otro lado internalizáramos los costos ambientales la degradación de suelo la producción de gas invernadero etcétera etcétera lógicamente que esos agricultores realmente no estarían en la posición que están en este momento y por último yo creo que los servicios ecosistémicos hay mucho todavía que hacer o sea han hecho estudios que demuestran que los sistemas tienen más biodiversidad tienen más materia orgánica en el suelo tienen menor erosión todos esos estudios existen se podrían traducir en dólares también los hay en economía ecológica el journal ecológica está lleno de artículos de ese tipo lo que pasa es que no hay políticas que transfieran esos dineros para los campesinos lo único que en este momento existe son los mercados de carbono pero los mercados de carbono realmente todavía tienen mucho que progresar y no están beneficiando a la gran cantidad de agricultores campesinos muchísimas gracias tenemos una última pregunta de Eugenia Zaini estamos tomando nota en el chat de todas las preguntas para el doctor Archeri pero tenemos ya justo el tiempo entonces vamos a aceptar la última pregunta por favor de Eugenia para poder posteriormente pasar al break gracias hola Miguel muchas gracias por la presentación la verdad que fue un placer escucharte y pasear un poco por todos esos conocimientos que al menos uno los vio hace muchos años atrás y ahora sí cobraron más importancia yo estoy trabajando ese tema con la gente de la Universidad de Buenos Aires de la UBA no sé si vos los conocés y nosotros lo que estamos analizando y estamos viendo que también hay que desmitificar un poco el tema de la agroecología porque no es tan fácil hacer la transformación de los sistemas productivos en un sentido integral o sea nosotros sabemos que hay conocimientos por demás pero hay factores culturales y que también depende de la escala del productor que hacen que muchas veces no sea tan fácil para los productores incorporar estos conocimientos y lograr esas mejoras y además estamos en el entendido que esas mejoras que se plantean en los potreros o dependen también del tiempo algunas requieren más tiempo que otras y por tanto los resultados no se pueden ver en el corto plazo y entonces sí hay que trabajar con la gente de campo para que entienda que bueno que va a haber mucho que tiene que ver con esperar el tiempo y yo creo que ahí es donde viene un poco el problema porque los productores hoy tienen una mirada cortoclasista por las necesidades puntuales que tienen y al mismo tiempo a un nivel más macro tenemos otras necesidades que son más de largo plazo y que son aquellas que impactan el territorio y el paisaje y es donde por ahí el tema agroecología se ve manifestado un poquito más así que no sé la pregunta pero sí quería escuchar un poquito de tu lado la opinión Sí, muchas gracias Eugenia y saludo a todos los colegios y las colegas de la UBA mira realmente tienes razón o sea por un lado hay un proceso de conversión que puede demorar tres a cinco años depende del estado inicial de la finca si es una finca muy degradada que tiene suelos degradados fútbol monocultivo con mucho pesticida y residuo etcétera todo eso va a demorar tiempo lo que pasa es que muchas veces se puede hacer la conversión no de toda la finca sino de parte de la finca comenzar con una conversión progresiva de manera de que el agricultor no tenga que sacrificar dedicar toda la finca a una conversión agroecológica sino parcialmente yo creo que las barreras que existen son reales hay falta de ese incentivo económico ya lo dijimos pero también yo creo que depende mucho de la pedagogía la pedagogía de cómo se haga la extensión de cómo se haga este proceso de transmisión por eso que nosotros favorecemos tanto el modelo campesino a campesino que está mucho basado un poquito en lo que hablaba Paulo Freire cuando él hablaba de sus pedagogías de los oprimidos hay mucha cosa y mucho elemento de que tenemos que comprender nosotros que no hemos trabajado con esa filosofía porque es un camino que abre espacio para diferentes con diferentes modos de comunicación de educación de comunicación que nos permita llegar a estos sectores y abrir aquí porque realmente la barrera está aquí no es una barrera así física sino más bien mental Muchísimas gracias profesor realmente ha sido un placer escucharlo creo que todos nuestros compañeros están muy ávidos para seguir con preguntas pero el tiempo nos limita pero vamos a mantener el archivo del chat y vamos a después posteriormente hacerle un follow up a esta información entonces con esto vamos a tener unos minutos de break vamos a estar de regreso a las 6 y 10 pm así es que los esperamos tómense un cafecito una manzana una fruta estiren las piernas y nuevamente muchísimas gracias nos vemos a las 5 y 10 perdón 5 y 10 de la tarde 5 y 10 muchas gracias muy amables a todos y todas por el nos vemos nuevamente el jueves en las conclusiones del curso muchas gracias paria de cali colombia vamos a tratar sobre temas de principios y ejemplos de restauración ecológica seguido por preguntas y discusión mis disculpas nuevamente doctora Zoraida Calle la plataforma es suya gracias muchísimas gracias Grace para comenzar quisiera felicitar al BID por esta iniciativa de tener un curso semi-intensivo sobre agroecología esto realmente revela una apertura de pensamiento muy grande que nos nos sorprende muy favorablemente entonces quiero compartir con ustedes algunos una combinación de elementos teóricos y muchos ejemplos prácticos sobre restauración ecológica y su interrelación con la agroecología quiero comenzar por definir la restauración que es el proceso de asistir o apoyar la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado dañado o destruido y esto se hace para restablecer los valores sociales o humanos que los ecosistemas pueden proveer restauración también es cualquier actividad intencional ahí la palabra intencional es muy importante que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con relación a su salud integridad y sostenibilidad la restauración ecológica extiende la corriente filosófica de la ética o del cuidado hacia la relación entre los seres humanos y la naturaleza la restauración se basa en dos suposiciones fundamentales la primera es que muchas de las fuerzas que causan la degradación de los ecosistemas son temporales y la segunda es que una proporción de esas pérdidas que hemos sufrido en términos de hábitats y de poblaciones silvestres es reversible entonces la restauración busca reparar aquello que pueda ser reparado y garantizar la suerte futura de los hábitats y poblaciones sobrevivientes la restauración también busca que los ecosistemas regresen a lo que se denomina su trayectoria histórica no es siempre fácil saber cuál debe ser la trayectoria histórica de un ecosistema pero siempre va a ser muy importante por ejemplo tener información sobre la estructura composición y funcionamiento de lo que podríamos llamar un ecosistema original gran problema filosófico tenemos allí porque hay muy pocos lugares en la tierra quizás ninguno donde los ecosistemas hayan permanecido sin cambios durante los últimos 12.000 años de hecho el cambio es la propiedad inherente más importante de los ecosistemas entonces esto plantea toda una serie de problemas filosóficos y también prácticos en la restauración ecológica la restauración se hace con diferentes objetivos por ejemplo para recuperar sitios fuertemente degradados pero muy localizados en el espacio y el caso típico son las minas de cielo abierto donde si comparamos las dos imágenes de esta diapositiva vemos que el proceso de restauración incluye tiene que empezar por darle al terreno nuevamente unas formas que sean naturales unos drenajes y unas pendientes que permitan nuevamente la formación del suelo y el crecimiento de la vegetación hacemos también restauración para mejorar la capacidad productiva de la tierra esto lo hacemos por ejemplo en paisajes agrícolas que han sido muy afectados por la erosión o por la salinización de los suelos y otra situación donde hacemos restauración es para mejorar el valor de conservación en áreas protegidas porque hay muchos parques nacionales reservas y áreas de conservación que tienen áreas pequeñas porciones de su territorio que son afectadas por diferentes tipos de degradación o quizás por especies invasoras por fragmentación del hábitat en fin y un contexto que nos importa mucho en este curso es esta cuarta razón para hacer restauración la hacemos para mejorar el valor de conservación de los paisajes productivos porque hoy en día el movimiento de la conservación reconoce que las áreas protegidas por sí solas no van a ser capaces de conservar la biodiversidad en el largo plazo sobre todo en el contexto del cambio climático y la biodiversidad que aún existe en los paisajes agrícolas es muy importante por eso cobran mucho valor los métodos que integran el uso productivo con la conservación como por ejemplo la agroforestería y los sistemas silvopastoriles de los cuales vamos a hablar más adelante esta semana en la restauración ecológica más convencional el primer paso consiste en definir lo que se denomina un ecosistema de referencia es decir un modelo que nos va a servir para planificar la restauración y para saber si el proceso va bien o va mal y este ecosistema de referencia muchas veces va a ser una etapa avanzada en la trayectoria de desarrollo de un ecosistema ahora hay todo un gradiente de actividades que caben dentro de lo que podríamos denominar restauración hacia la izquierda vamos en actividades más sencillas actividades recuperativas o restaurativas y hacia la derecha vamos llegando a lo que se denomina la restauración ecológica de cinco estrellas entonces la restauración propiamente dicha la de la derecha es cuando buscamos deliberadamente replicar o restituir un ecosistema de referencia entonces aquí vemos el mismo concepto representado de una manera diferente el continuo de la restauración que va desde reducir los impactos a hacer remediación a hacer rehabilitación hasta finalmente la restauración ecológica pero ustedes podrán notar que no hay digamos no son categorías discretas hay un traslape muy grande entre ellas bueno quiero mostrarles ahora dejando de lado un poquito la teoría quiero mostrarles una aproximación práctica que utilizó una persona real para definir su ecosistema de referencia en este caso un pescador de una comunidad en los lagos de Yaguarcaca que surten de agua dulce a la ciudad amazónica de Leticia en Colombia la pregunta orientadora es ¿cómo pueden el conocimiento y el amor por los peces inspirar la restauración de un bosque inundable? Juan Montero pescador desde niño y gran conocedor de este ecosistema dice para mí el pescado lo es todo y él nos cuenta que cuando él come un pescado él sabe exactamente de cuáles frutos se ha estado alimentando el pez porque en los ecosistemas amazónicos muchísimos peces se alimentan de frutos del bosque la fenología es decir los frutos que están disponibles a lo largo del año cambian los peces cambian su dieta a lo largo del año y con esto cambia también el sabor de la carne del pescado entonces don Juan en algún momento tuvo el reto de restaurar un pequeño bosque inundable trabajo que hizo con sus nietos y cómo lo reforestó dónde buscó su ecosistema de referencia lo buscó en el plato de pescado él pensó en cuáles peces le gusta comer a lo largo del año y cuáles frutos deben estar en el bosque de tal manera que puedan esos peces puedan completar su ciclo de vida que me parece digamos una aproximación muy poco académica muy pragmática pero muy acertada para definir un ecosistema de referencia a partir de un plato de proteína animal la restauración ecológica busca entonces fortalecer la base ecológica de la sobrevivencia humana en norteamérica sobre todo hace algunas décadas la restauración ponía mucho énfasis en paisajes prístinos en paisajes que no tuvieran una huella humana sin embargo en europa en áfrica y en américa latina donde los paisajes culturales son la norma es muy difícil defender la restauración a menos que ésta explícitamente fortalezca la base ecológica de la sobrevivencia humana entonces enfrentamos el reto de conservar la biodiversidad y al mismo tiempo satisfacer las necesidades humanas en los territorios rurales de américa latina y del mundo y para esto tenemos que combinar tres esfuerzos importantes por una parte tenemos que conservar lo que queda de ecosistemas naturales tenemos que restaurar ecosistemas que son estratégicos y fundamentales para la sociedad y también tenemos que hacer un uso sostenible de los recursos esto incluye lógicamente formas más sostenibles de agricultura ojalá basadas en los principios de la agroecología de cualquier modo tenemos que llegar a esto con una aproximación holística entendiendo que una restauración bien hecha requiere de una visión amplia que debe incluir los aspectos históricos sociales culturales políticos estéticos y moral mi primer ejemplo entonces pasando ya un poco de la teoría a la práctica se relaciona con la rehabilitación ecológica de una gran cárcava situada en el estado de San Luis Potosí en México México como otros países de América Latina tiene un fuerte problema de degradación de los suelos y de avance del desierto es un país también como muchos otros muy vulnerable a los efectos del cambio climático y este paisaje en particular del que les voy a hablar es un paisaje que tiene huellas del uso humano inadecuado de varios siglos las cárcavas que vemos en esta imagen son una herencia de la minería desde los tiempos de la conquista en un paisaje que es un desierto de altura donde llueven 300 milímetros al año pero esos 300 milímetros caen con aguaceros torrenciales con una fuerte capacidad de erosión entonces el legado de todo esto han sido cárcavas inmensas también hay aparte de la minería pues varios siglos de uso de la tierra con prácticas como la deforestación el pastoreo sin conservar vegetación leñosa en los potreros prácticas agrícolas sin medidas de conservación del suelo y también pastoreo descontrolado de estos terrenos entonces todo esto ha dejado como legado unas 90 cárcavas con una erosión muy severa con niveles de pérdida de suelo hasta perdón por encima de 80 toneladas por hectárea por año CIPAV hizo hace algunos años una pequeña asesoría una pequeña consultoría en este territorio pero ya había 10 años previos de intervención de la CEDAR que es una institución muy reconocida pues muy líder en el control de la erosión ellos habían logrado también unos tenían digamos unos avances interesantes habían logrado concertar con el ejido local unos cambios de uso del suelo para favorecer la regeneración de la vegetación y también habían invertido una suma muy importante de dinero en estas zanjas que se ven desde Google Earth que son zanjas derivadoras en curvas de nivel en toda el área de captación de estas grandes cárcavas pero digamos tenían un poco la frustración por la relación costo-beneficio en estas inversiones una altísima inversión en obras civiles y mínimos avances en términos de recuperación de la vegetación un buen ejemplo son estas presas de piedra acomodada que al momento de tomar esta foto ya tenían 3 años y como ustedes pueden ver no parecían haber favorecido mucho la recuperación espontánea de la vegetación lo mismo que estos enchapes de piedra en la zona en el remonte de las cárcavas 3 años después sin vegetación los gaviones de piedra y alambre una inversión muy poco eficiente muy costosos incluso riesgosos para para las personas pero muy poco efectivos en términos de recuperación de la vegetación entonces en el año 2008 hicimos una pequeña asesoría que buscó hacer un piloto tratando de adaptar el método que utilizamos en Colombia en CIPAF para este tipo de situaciones para el contexto biofísico y socioeconómico de este paisaje tan interesante muy difícil el reto porque no existían las plantas con las que siempre trabajamos en los ecosistemas mucho más húmedos y tropicales de Colombia entonces para identificar las plantas que debíamos utilizar en este proceso de restauración nos buscamos el conocimiento ecológico tradicional el conocimiento de los campesinos que han vivido y conocen muy bien este paisaje ellos fueron hombres y mujeres quienes nos ayudaron a identificar las especies adecuadas para este proceso y nos señalaron especies también de mucho valor cultural y económico como las cactáceas que producen frutos comestibles también de buen valor comercial y al mismo tiempo nos señalaron una serie de especies que eran recursos importantes para la fauna silvestre entonces con base en esta interacción del equipo técnico de CIPAP y la comunidad de esta zona y los técnicos de CEDAR llegamos a esta tecnología híbrida o esta tecnología de consenso que combina varios elementos una barrera externa de maguey luego una franja de nopales para la captura de sedimentos un perfilado del escarpe superior de la cárcava una barrera interna hecha también con nopales que en un periodo de 14 meses logró un cambio muy notorio en la cobertura del suelo entonces todas estas plantas o la mayoría de estas plantas rebrotaron y lograron detener el avance de la cárcava y promover la recuperación de la vegetación la comunidad local tenía una experiencia de muchos años en la construcción de barreras de piedra pero nunca de pronto lo que nunca hicieron fue integrar plantas en estas barreras de piedra y esa fue digamos la contribución de CIPAP sugerir integrar las plantas dentro de la misma tecnología que ya existía en la localidad entonces de aquí surgió la barrera de piedra y nopal que también en un periodo de 14 meses mostró ser digamos muy efectiva para promover la recuperación de la vegetación y la cobertura del suelo en este sector como vemos acá de la comunidad local aprendimos el uso de las cactáceas que no teníamos experiencia previa en Colombia el uso de plantas como el órgano en barreras verticales el uso de las cactáceas del género o puntia a través de la pendiente sobre los drenajes que como vemos en la imagen de la derecha también contribuyeron mucho a facilitar la regeneración de especies locales y la cobertura del suelo también hicimos ensayos como los balcones de piedra con plantas de maguey y con cactáceas que fueron eficientes en detener la erosión en los drenajes naturales en este paisaje entonces el resultado en un periodo relativamente corto fue una recuperación notoria evidente de la vegetación en el cauce principal y en la zona de drenaje y en la zona de influencia de la cárca y cuánto cuesta esto anteriormente ellos estaban trabajando con presas de piedra acomodada con un costo de 35 dólares por metro cúbico que nosotros logramos reemplazar por barreras vivas con un costo de 5 dólares por metro cuadrado es decir una economía bastante importante lo mismo en las obras civiles de cabeceo con un costo de 6 dólares por metro cuadrado que pueden ser perfectamente reemplazadas por estructuras biomecánicas con franjas vivas que cuestan la cuarta parte entonces también desde el punto de vista pues costo beneficio es muy importante esto de integrar las plantas dentro de estas tecnologías que ya existían allá ¿cuál es la clave del éxito en esta consultoría en esta intervención muy corta de un proyecto de largo plazo en México? sin lugar a dudas la participación y el conocimiento ecológico tradicional de la comunidad de Monte Caldera el hecho de digamos no llegar pensando que teníamos la solución para el problema sino más bien establecer un diálogo de saberes con las personas de la comunidad y aprender de ellos el uso y los métodos para cultivar las plantas que ellos consideraban importantes para atender este problema mi segundo ejemplo en Colombia es sobre la restauración ecológica aplicada a la estabilización de taludes viales y quiero empezar por comentarles que no hay muchos grupos trabajando en este tema en América Latina entonces por ser también algo un poco innovador quise compartirlo con ustedes quiero darles un poco de contexto sobre el tema de lo que significan los taludes expuestos los deslizamientos y la erosión severa en términos de desastres naturales con víctimas fatales en nuestra región cada punto en este mapa representa un deslizamiento que ha dejado víctimas fatales entre los años 2004 y 2013 y ustedes pueden apreciar una nube muy densa de puntos sobre la región andina colombiana quizás la mayor nube de todas esto se asocia al riesgo sísmico lógicamente pero esto es el resultado de la coincidencia de tres factores principales que son pendientes fuertes lluvias torrenciales y alta densidad poblacional esa es la receta perfecta para los deslizamientos con víctimas fatales ahora pensando un poco en términos de nuestra infraestructura vial todos los focos de erosión severa alguna vez fueron pequeños pequeños deslizamientos que hubiéramos podido intervenir a muy bajo costo pero si dejamos que avancen pueden llegar a tener consecuencias catastróficas su costo de intervención puede llegar a ser extremadamente alto entonces por esto es muy importante atenderlos oportunamente el trabajo que les voy a mostrar lo llevamos a cabo en convenio con la gobernación del departamento de antioquia y el trabajo de CIPAB en este proyecto se enfocó en la estabilización biomecánica de taludes antioquia para quienes no conozcan es un departamento colombiano muy montañoso caracterizado por las pendientes puertes la alta densidad poblacional y la infraestructura vial muy vulnerable a los deslizamientos entonces en términos de la secretaría de infraestructura física del departamento el problema central que ellos querían atacar con este proyecto era la baja sostenibilidad y durabilidad de las construcciones perdón de las soluciones constructivas y de estabilización en puntos críticos y tramos viales asociadas a la obsolescencia y escasa pertinencia de las alternativas convencionales en el departamento palabras de ingeniero civil pero muy bien descrito el problema es decir estas estructuras inertes de estabilización de la ingeniería civil en relación costo-beneficio no muy favorable empezamos por evaluar diferentes pocos en diferentes tramos viales para elegir donde hacer algunos taludes piloto finalmente elegimos dos taludes piloto y dos taludes control en dos vías o sea en cada vía un talud piloto donde hicimos un tratamiento de restauración ecológica y bioingeniería y un talud control donde medimos la erosión pero no hicimos ningún tipo de intervención ahora la estrategia usa se basa en obras de bioingeniería son estructuras que estabilizan ayudan a estabilizar el suelo y que se elaboran principalmente con dos plantas que son la guaduangustifolia un bambú gigante y un árbol llamado arboloco esto se combina con la siembra de plantas en muy alta densidad y con un proceso de restauración con una técnica denominada regeneración natural asistida entonces las dos plantas que mejor funcionan en este contexto para hacer las estructuras biomecánicas son la guadua a la izquierda y el arboloco a la derecha este tipo de trabajo tiene un componente importante de fortalecimiento de capacidades en este caso 18 trabajadores de campo recibieron la capacitación en técnicas de bioingeniería y restauración y 7 de ellos recibieron una certificación para el trabajo en alturas con lo cual su digamos sus ingresos automáticamente se triplican por tener esta certificación esta es la ubicación del talud que les voy a mostrar es un paisaje donde vemos muchísimos deslizamientos que son el resultado no solo de la inestabilidad geológica y del corte de laderas para abrir vías sino también son el resultado del uso inadecuado de la tierra y muy específicamente del cambio en el método de cultivo del café este paisaje más o menos resistió estable cuando el café era agroforestal con sombrío de árboles profundos pero la transición hacia el café de sol ha sido fatal en los paisajes de las de las zonas más con pendientes más fuertes en Colombia con justicia deberíamos llamar a este tipo de café café de subsuelo porque el agricultor dueño de esta finca perdió completamente la capa orgánica y productiva de su finca entonces el sitio que atendimos a través de este proyecto es un talud muy alto muy pendiente casi vertical si vemos los dos óvalos rojos allí están los postes de la energía y vemos una inclinación de estos postes esto revela un proceso de reptación es decir un deslizamiento lento el deslizamiento lento en cualquier momento se puede hacer rápido y el factor detonante que se necesita para esto es un aguacero torrencial entonces aquí trabajamos con estructuras de guadua profundamente empotradas en un sustrato estable hicimos un vivero donde produjimos un enorme número de plántulas para revegetar un área muy pequeñita eso quiere decir eso es lo que significa la siembra en alta densidad muchísimas muchísimas plantas y en la zona de influencia hicimos regeneración natural asistida para acelerar el crecimiento de una vegetación con una fisionomía de bosque entonces controlamos el crecimiento de lechos y gramíneas para acelerar el crecimiento de los árboles y arbustos y al hacer esto entonces en un periodo relativamente corto siete meses ya podemos tener una vegetación que tiene la fisionomía propia de un bosque joven en sus primeras etapas de desarrollo entonces aquí resumimos lo que les acabo de decir la diferencia es 21 meses pero pasamos de una vegetación cubierta por gramíneas y helechos a una vegetación dominada por árboles y por arbustos donde ya claramente hay una tendencia de desarrollo de un ecosistema forestal bueno les voy a mostrar desde la parte alta de este talud este es el escarpe superior un sitio con muy fuerte pendiente que lógicamente exige trabajar con condiciones de seguridad como la línea de vida y el arnés entonces aquí estamos en el mes 9 del proceso de estabilización de este talud y aquí estamos en el mes 16 el cambio en los siete meses se debe en gran medida al crecimiento de este árbol que ustedes ven acá que se denomina arboloco y que es el mismo árbol que también utilizamos la madera para hacer las estructuras y que es un árbol muy especialista en deslizamientos es decir su nicho natural de regeneración en el bosque andino son los deslizamientos en las montañas por eso se desarrolla también en este tipo de situaciones y nos permite en un tiempo relativamente corto hacer unas barreras densas que empiezan a estabilizar muy efectivamente estos taludes aquí vemos otro detalle ya en el mes 21 con una muy buena cobertura del suelo y vemos al árboloco haciendo un truco que solo él sabe hacer que es formar unas raíces adventicias que se anclan horizontalmente entre la guagua de las estructuras biomecánicas con lo cual complementan y refuerzan la labor de la estructura biomecánica las áreas más difíciles de intervenir en un talud como este son los drenajes tienen la mayor densidad de estructuras porque tenemos que garantizar que el agua va a ser entregada de una manera segura a un cauce bien protegido sin generar más erosión pero aquí vemos imágenes del proceso en el mes 11 mes 14 y mes 21 en uno de los drenajes y estas otras imágenes en otro de los drenajes difícil de intervenir por su pendiente muy fuerte este es el drenaje ya hacia el mes 23 de la ejecución del trabajo estas son las obras en la base del talud el mes 4 y el mes 14 y este era más o menos el aspecto del talud cuando ya estábamos listos para entregarlo a la gobernación de Antioquia un mes después y luego vino la prueba de fuego en mayo de 2019 hubo un aguacero de 100 milímetros muy cerca del lugar que ocasionó una de estas avalanchas con pérdidas humanas y de infraestructura esto ocurrió a muy pocos kilómetros del talud control y el talud piloto y fue una prueba realmente de fuego para este trabajo de restauración la carretera sufrió muchísimos deslizamientos tuvo cierres parciales durante varios días nuestro talud control es decir donde no hicimos obras pero sí mediciones falló estrepitosamente con un derrumbe de piedras con miles de metros cúbicos de sustrato y de piedra a diferencia de nuestro talud piloto que sufrió solo daños menores en la vegetación y no sufrió ningún tipo de erosión es decir este talud falló con gracia que es como deberían fallar los taludes viales con muchísima gracia y sin hacer tanto daño este cuadro resume un poco los costos de lo que les acabo de mencionar el talud corresponde a la columna de la derecha y es importante resaltar que la mayor parte del costo está representada en mano de obra aquí podemos comparar el enfoque de bioingeniería y restauración con el enfoque de ingeniería civil entonces la cotización de ingeniería civil era de 327 mil dólares para atender este talud enorme pero en este caso el costo de restaurar un área mucho mayor fue de 117 mil el costo de bioingeniería y restauración es de 9 dólares 86 centavos por metro cuadrado comparado con 41 dólares 70 centavos para las estructuras de la ingeniería civil entonces podemos decir que este tratamiento de restauración devuelve la estabilidad y también mejora la estética de estos taludes viales muy problemáticos el talud control falló como les dije en forma catastrófica pero el talud piloto falló con gracia mostrando solo daños menores en la vegetación y un año después de terminar el proceso el talud estaba completamente estable y cubierto de vegetación hoy en día quien pasa por esta carretera lo único que ve es un bosque y no puede identificar donde existió alguna vez el talud que ocasionaba los cierres de la vía dos veces al año por lo menos para terminar este ejemplo una frase de la doctora Robin Kimmerer quien dice que amar un sitio no es suficiente debemos encontrar formas de sanarlo o restaurarlo bueno entonces vamos a pasar a hablar un poquito más en un contexto agrícola y voy quiero empezar por hablar de una escala pequeña que sería una restauración en este caso agroecológica a la escala de un predio rural es un proceso que debe combinar muchos elementos aquí vemos por ejemplo árboles dispersos en potreros vemos bancos mixtos de forrajes vemos líneas de árboles como cercas vivas barreras rompevientos vemos áreas en vegetación secundaria en proceso de enriquecimiento para facilitar su transición hacia bosque vemos las zonas de pastoreo con árboles en fin es una serie de elementos que van desde las acciones restaurativas más simples hasta la restauración de cinco estrellas porque digamos que en algunas partes podemos pensar ya en buscar un bosque que sea similar al que existió en otra época en el pasado esto es lo mismo que dice la imagen en que consiste la restauración a la escala de una finca trabajamos siempre enfocados en el agua entonces consiste en proteger manantiales quebradas ríos y humedales con vegetación nativa cercar los fragmentos de bosque para evitar la entrada del ganado y conectarlos con otras áreas boscosas en el paisaje aumentar la cobertura de árboles en todo el predio reemplazar cercas muertas por cercas vivas y cubrir las tierras pendientes bien sea con bosques o con sistemas agroforestales pero para lograr esto tenemos que planificar el uso de la tierra con una mirada de largo plazo esto nos va a permitir mejorar la eficiencia de las mejores tierras del predio y liberar las tierras más pendientes y los humedales para la restauración ecológica es decir devolverle esas tierras a la naturaleza quiero pasar ahora a la escala del agropaisaje pensando ya no la escala de la finca individual sino todo el paisaje en el que está inmersa y la pregunta orientadora aquí es por qué es importante promover la transición agroecológica y al mismo tiempo restaurar los ecosistemas para esto quiero recurrir a otro ejemplo aquí la este es un trabajo de IP Instituto de Pesquisas Ecológicas en Brasil este sitio es el parque estatal Morro del Diablo en la región de Pontal de Paranapanema en Sao Paulo esta es la parte más alta del parque donde alcanzamos a ver que el parque es atravesado por una carretera y acá hay otra cosa muy interesante de este parque o sea es un parque de unas fronteras muy abruptas o sea el límite del parque es claramente visible la matriz de paisaje es muy contrastante paisajes como este ofrecen oportunidades para restauración de mosaicos es decir la combinación de bosques y árboles con agricultura los cursos de agua protegidos y también digamos un manejo diferente de los asentamientos humanos en el paisaje IP logró a lo largo de algunos años establecer un corredor biológico con especies nativas que es realmente maravilloso por su estructura y composición y está funcionando muy bien para el movimiento de la fauna silvestre a través de este paisaje lamentablemente la matriz productiva que lo rodea sigue siendo muy hostil para la vida silvestre y es muy contrastante con este corredor biológico ellos otra cosa interesante que han hecho es promover los sistemas agroforestales de alta diversidad para formar piedras de salto en el paisaje es decir para facilitar el movimiento de la fauna dispersora de semillas a través del paisaje principalmente aves y murciélagos también por ejemplo con este es un cafetal con sombrío de árboles nativos y esto nos lleva entonces a otro enfoque reciente que es el de la restauración de bosques y paisajes hoy en día muchos gobiernos reconocen la necesidad de reparar o mitigar los daños de los ecosistemas y todos ustedes saben que varios gobiernos se han comprometido a restaurar millones de hectáreas de paisajes degradados sin embargo también hay unas voces de cautela que nos dicen que sin una adecuada planeación estos proyectos de restauración de gran escala podrían desplazar los usos actuales de la tierra e impulsar la expansión de la frontera agrícola en otros paisajes es un llamado digamos de atención para para que entendamos que desplazar a la gente para restaurar no es la solución para evitar este riesgo es importante que los proyectos de restauración combinen múltiples usos en el mismo paisaje la producción agrícola la conservación de la biodiversidad y la producción de servicios ecosistémicos esto es en pocas palabras lo que se conoce como la restauración del paisaje forestal aquí el objetivo es restablecer la funcionalidad ecológica fortalecer los medios de vida de las personas en regiones que ya están deforestadas a través de una combinación de estrategias que incluyen la restauración ecológica en áreas críticas las prácticas agrícolas sostenibles en las tierras productivas y en general una mayor cobertura de árboles en todo el paisaje para garantizar el éxito de largo plazo de esta visión de la restauración del paisaje forestal pues hay que adaptar estas estrategias a las condiciones biofísicas específicas de cada paisaje teniendo en cuenta también las necesidades y las preferencias de las comunidades que lo habitan entonces esta restauración del paisaje forestal es el proceso de revertir la degradación de los suelos las tierras agrícolas los bosques y las cuencas hidrográficas para devolverles su funcionalidad ecológica esto ocurre básicamente integrando árboles en todos los usos de la tierra bien sea que los sembremos o que promovamos su regeneración natural y es un proceso orientado a mejorar la productividad y la capacidad de los paisajes para satisfacer necesidades diversas y cambiantes de la sociedad entonces ahora quiero hacer con ustedes un ejercicio muy sencillo que es ilustrar los efectos que pueden tener las fincas en los paisajes reconociendo una serie de realidades ecológicas elementales la primera es que una finca cualquiera hace parte de una cuenca hidrográfica y de un paisaje aquí vemos una propiedad en la cuenca alta que tiene un bosque en proceso de restauración está haciendo digamos una contribución positiva a la cuenca comparada con un terreno que fue utilizado en el monocultivo de papa con unas formas de cultivo muy nocivas que se están practicando en los andes centrales de Colombia con una tasa de erosión altísima y situada al lado de una quebrada que surte al embalse que le da agua potable a la segunda ciudad de Colombia dos propiedades rurales con efectos muy contrastantes en el paisaje otra realidad es que una finca o parcela puede ser permeable o impermeable a los movimientos de los organismos a través del paisaje en el círculo rojo es una propiedad impermeable porque es una matriz muy hostil donde es difícil que la fauna y la flora puedan atravesar en contraste el cultivo de aguacate de la derecha por su estructura con árboles y su proximidad con el bosque riovereño forma digamos una matriz un poco más permeable a los movimientos de la fauna otra realidad que es muy importante entender es que la huella ecológica de una finca se extiende muchísimo más allá de sus límites esta es una propiedad rural con un nivel muy severo de erosión pero los efectos negativos de esta erosión no se dan únicamente a una escala local a través de la red hidrológica estos sedimentos pueden estar afectando ecosistemas situados a cientos y miles de kilómetros de distancia de este sitio debemos admitir también que la erosión crea cicatrices improductivas en el paisaje pequeñas manchas donde no hay mucha biodiversidad ni muchos servicios ecosistémicos otra realidad fundamental que debemos entender es que la agricultura y la ganadería dependen de servicios ecosistémicos que se generan a una escala mucho mayor que la de las pincas y parcelas la caña de azúcar del valle del cauca depende del agua de la regulación hidrológica de la cordillera central y occidental a una distancia considerable por otra parte una finca interactúa con los ecosistemas circundantes a través de flujos estos flujos son de agua con sustancias disueltas nutrientes suelo y organismos hay sistemas productivos que ofrecen una matriz amigable de paisaje para una parte de la biodiversidad y que mejoran la conectividad entre manchas de ecosistemas naturales en los paisajes agrícolas también esta es una imagen del único cultivo de té que hay en Colombia y nos permite ilustrar que una matriz con ecosistemas saludables como estos preciosos bosques de montaña reduce la vulnerabilidad de una finca frente a eventos climáticos extremos y desastres también es muy importante reconocer que los sistemas agroforestales y silvopastoriles ofrecen hábitat para una porción importante de la biodiversidad local y que un sistema ganadero puede al mismo tiempo tener una alta cobertura de árboles y ser muy productivo en términos de leche o carne por hectárea por año en síntesis entonces todos estos ejemplos convergen en esto no todas las matrices de paisajes son iguales si tenemos una serie de fragmentos de bosque o de hábitat en un paisaje no es lo mismo que estén rodeados por agricultura intensiva con aplicaciones de insumos sintéticos a que estén rodeados de agroecosistemas diversos con un manejo agroecológico los movimientos la migración de organismos entre parches de hábitat va a ser más probable más exitosa en el segundo caso a la derecha entonces en los últimos años hemos insistido mucho en las sinergias entre agroecología y restauración la agroecología a la escala de fincas y parcelas y la restauración ampliando estos impactos a la escala del paisaje esta sinergia se expresa en términos de servicios ecosistémicos una matriz amigable la conservación de la biodiversidad ganar resiliencia frente a eventos climáticos extremos el fortalecimiento de las economías locales los medios de vida y la identidad cultural y se expresa también en la belleza del paisaje y en su potencial para el turismo y el agroecoturismo pero para que esto pueda ocurrir necesitamos un sustrato fértil que es un poco intangible porque se relaciona con los valores sociales y humanos que son los que hacen que esta sinergia sea posible la próxima década de 2021 a 2030 será la década de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas y se empieza a reconocer en la literatura de la restauración la sinergia con la agroecología este es por ejemplo es un artículo publicado muy recientemente que sugiere que debemos cambiar radicalmente los sistemas industrializados de monocultivo para adoptar métodos que conserven mejoren y complementen la biodiversidad tanto por encima como por debajo del suelo estas técnicas deberán limitar el uso de insumos sintéticos deberán respetar las prácticas culturales y las dietas tradicionales y adoptar los principios agroecológicos de soberanía y justicia alimentaria entonces ya incluso en la literatura científica empieza a emerger esta sinergia entre agroecología y restauración durante los últimos cinco años en conjunto con SOCLA CIPAB ELTI la Reserva Natural El Atico y la comunidad campesina de la vereda Bellavista en el Dobio hemos promovido los cursos de restauración agroecológica como esta digamos este encuentro entre restauración y agroecología y lo definimos en este momento como un diálogo abierto entre disciplinas para fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de los paisajes agrícolas entonces mi siguiente ejemplo se sitúa en ese contexto y se relaciona con la polinización de los cultivos la pregunta orientadora es ¿el interés creciente por el servicio ecosistémico de la polinización puede impulsar la restauración en áreas con cultivos dependientes de polinizadores naturales? Lo primero que debo decir es que un informe reciente sobre el estado de la polinización y la producción de alimentos a escala global plantea una serie de recomendaciones para transformar los paisajes agrícolas de tal manera que sean más amigables para el servicio ecosistémico de la polinización y no es casualidad que estas recomendaciones se dividen en dos producción agroecológica y restauración ecológica nuevamente la complementariedad entre ambas disciplinas y ambos esfuerzos a la escala del paisaje este estudio entonces se enfocó en las percepciones de los productores sobre la polinización del maracuyá elegimos el maracuyá porque es un cultivo dependiente de polinizadores que a su vez son dependientes en algún grado del bosque el maracuyá abre sus flores a la una de la tarde muy puntualmente y a la una y treinta empiezan a llegar las grandes abejas muchas veces abejas del género xilocopa que son los los polinizadores efectivos de este cultivo la ambición de este proyecto que fue hecho en convenio entre CIFOR y CIPAV era diseñar un esquema para el pago de servicios ambientales para compensar a los propietarios de bosques por el servicio de polinización del cultivo de maracuyá y obviamente necesitábamos que fuera un cultivo dependiente de polinizadores del bosque este fue un estudio de escala de paisaje donde comparamos tres agropaisajes productores de maracuyá en tres departamentos colombianos en los municipios que vemos en rojo en este mapa este es uno de los paisajes más al occidente en el valle del cauca este es el segundo paisaje en el municipio de huila y este es el tercero en la región del meta entonces una de las preguntas que les hicimos a los agricultores es piensa usted que el cultivo de maracuyá debe estar ubicado cerca o lejos de los bosques en los tres paisajes los agricultores coincidieron en que los cultivos deben estar ubicados cerca del bosque sin embargo esta certidumbre fue mucho mayor en el valle que en el huila y mayor en el huila que en el meta ahora qué es lo que hay detrás de esto cuál es la distancia real de los cultivos a los bosques en el valle los cultivos están en promedio a dos kilómetros del bosque en el huila en promedio a 700 metros y en el meta casi todos los cultivos están cerca de bosques y esto a su vez se relaciona con una práctica que hacen algunos agricultores que es la polinización manual en la época de máxima floración tienen que llamar personas para que vayan al cultivo y con un pincelito transfieran el polen de los estambres al estigma para que haya polinización esta práctica la han hecho dos terceras partes de los productores en el valle del cauca la cuarta parte en el huila y ninguno en el meta donde los cultivos están cerca de los bosques ahora que representa esto en términos de costos el costo promedio de la polinización de una planta lo estimamos en 7 centavos de dólar que cuando el precio del maracuyá está bueno no es mucho pero cuando el precio del maracuyá no está bueno es la diferencia entre tener una ganancia o tener una pérdida en el cultivo una de las cosas que no estábamos buscando pero que encontramos en este estudio los agricultores fueron sumamente honestos en reconocer que utilizan los insecticidas más peligrosos de las categorías más horribles de toxicidad en su cultivo es una realidad muy triste pero dentro de muchas fincas con un uso muy amplio de agroquímicos logramos encontrar una finca agroecológica que producía maracuyá orgánico el mejor de todos el más pesado el más aromático el más dulce ahora volviendo a los polinizadores ¿qué tipo de bosque requieren los polinizadores del maracuyá? cuando empezamos este estudio pensábamos que los polinizadores eran muy exigentes en cuanto al hábitat y que de pronto requerían de grandes áreas de bosque resultó no ser así estos polinizadores se adaptan a franjas estrechas de bosque e incluso una cerca viva multiestrato puede llegar a ser un hábitat adecuado para ellos entonces aquí se desbarató un poco la ambición inicial del esquema de pago por servicios ambientales resultó que esto no es una opción muy realista en términos económicos pero en cambio la restauración ecológica de hábitat para los polinizadores en las inmediaciones del cultivo si es una opción realista no es para nada difícil de hacer obviamente al mismo tiempo hay que promover la eliminación de estos insecticidas tóxicos y las prácticas agroecológicas en el cultivo del maracuyá bueno aquí otra pequeña dosis de teoría hay dos términos que quiero diferenciar un término que todavía se utiliza mucho que es la rehabilitación ecológica la rehabilitación pone énfasis en recuperar los procesos la productividad y los servicios de un ecosistema sin que necesariamente estemos tratando de replicar una determinada estructura y composición cuando ya nos ponemos un poco más exigentes y tratamos de restablecer una integridad biótica en términos de una determinada composición y una determinada estructura ahí ya si estamos hablando de la restauración y la que en el esquema que les mostré al comienzo de la charla llamé la la restauración de cinco estrellas en los paisajes culturales que son la mayoría de los paisajes donde trabajamos tenemos que admitir que muchas veces va a haber especies exóticas que son un componente integral del ecosistema bien sea como parte de los cultivos o de los sistemas ganaderos o como arbences que han coevolucionado con los cultivos entonces estas especies exóticas se consideran aceptables en el contexto de la restauración cultural aquí no me voy a meter mucho en el tema de ganadería porque Enrique lo va a tratar en mayor profundidad pero solo quiero mostrar la complementariedad entre rehabilitación y restauración en los sistemas ganaderos cuando hacemos trabajamos a la escala del predio ganadero estamos buscando por una parte aumentar la productividad y rentabilidad del sistema pero al mismo tiempo mejorando la generación de bienes y servicios ambientales si somos si tenemos éxito en esto y logramos que el productor logre producir más leche y más carne en un área más pequeña esto es lo que va a permitir la restauración el productor va a estar en capacidad de liberar las tierras frágiles marginales o estratégicas para la restauración ecológica entonces no es que nosotros pretendamos decir que los sistemas silvopastoriles son una forma de restauración ecológica de cinco estrellas pero los sistemas silvopastoriles nos generan mayor nos dan más bienes y servicios ambientales y al mismo tiempo hacen posible que las tierras que no son aptas para la ganadería vuelvan a estar cubiertas de bosque entonces ahí está la complementariedad entre ambas entre rehabilitación y restauración mi siguiente ejemplo se basa en esta pregunta es posible aplicar los principios de la agroecología a la rehabilitación ecológica de tierras degradadas quiero mostrarles como ejemplo una pequeña finca propiedad de los hermanos Sandra y Julián Giraldo ellos compraron esta finca alrededor de en el año 2012 era cuando la compraron era un monocultivo de arracacha con un nivel muy alto de erosión y una pérdida muy evidente de la productividad y de la biodiversidad lo primero que ellos hicieron entonces pensando en el suelo fue establecer una serie de barreras de una planta que se usa mucho en la en la pues se usa se usa mucho como abono verde que es el botón de oro titonia diversifolia y pusieron esta planta en barreras a través de la pendiente a una distancia de 15 metros en el cultivo ellos lo primero que hicieron fue confirmar que la presencia del botón de oro no afecta la producción de las plantas de arracacha que están a ambos lados de la barrera luego en el año 2014 ellos cosecharon la arracacha suspendieron el cultivo pero conservaron esta infraestructura ecológica de barreras de botón de oro plantaron café y aguacate con un sombrío temporal de tres especies higuerilla plátano y banano y también instalaron un sombrío más permanente de árboles fijadores de nitrógeno guamos chachafrutos y carboneros y aprovecharon el espacio de las calles para producir alimentos para la familia como maíz y fríjol y continuaron haciendo un manejo del botón de oro lo cortaron y lo aplicaron como abono verde en los cultivos y como una cobertura protectora de los suelos desarrollaron este método en que el material de corte lo dejaban sobre los surcos para proteger el suelo y lo acumulaban sobre los drenajes para hacer una especie de filtro para retener los sólidos y frenar la erosión esto fue cambiando muy rápidamente ya en 2017 tenía este aspecto vemos todavía las franjas de botón de oro en curvas de nivel pero ya estaban empezando a desaparecer los árboles de sombrío temporal y estaban empezando a crecer los árboles de sombrío permanente siguieron siempre han conservado las barreras de botón de oro para la protección del suelo y para incorporar esta biomasa al suelo cada cinco o seis semanas el café y el aguacate se han desarrollado muy bien dentro de este sistema este sistema ha sido también digamos muy interesante para el diálogo con productores y con profesionales de otras regiones incluyendo nuestros alumnos de los cursos de agroecología y restauración ecológica el pequeño sistema es lleno de ideas novedosas como por ejemplo el uso de la piña en variedades tolerantes a la sombra para formar barreras de control de erosión lo novedoso de esto es que la piña en monocultivo es terriblemente erosiva y nociva para el suelo pero en barreras tiene el efecto contrario de proteger el suelo ha habido algo de adopción espontánea en predios vecinos que han copiado un poco la idea asociándola con diferentes cultivos y este es el aspecto actual de este sistema agroforestal que ya está mucho más consolidado en el paisaje bueno ya para terminar quiero hablar un poco sobre la relación entre sucesión ecológica y producción de alimentos la mayor parte de los carbohidratos las proteínas y los aceites que alimentan a la humanidad los obtenemos de plantas como los cereales las leguminosas las oleaginosas que son plantas que en el proceso natural de sucesión ecológica estarían en las primeras etapas especies oportunistas que requieren suelos expuestos para crecer suelos perturbados y que no les gusta la sombra entonces un efecto de esto es que para establecer las plantas anuales nuestra especie durante milenios ha recurrido a erradicar los ecosistemas perenes y esto pues nos ha dejado legados terribles en términos de erosión deterioro de los suelos pérdida de materia orgánica de fertilidad suelos cada vez menos profundos entonces por esto son muy importantes los ecosistemas agrícolas bien sea que sean perenes de larga vida o que incluyan elementos perenes como los sistemas agroforestales ellos son muy importantes porque capturan y almacenan carbono atmosférico contribuyen a depurar el agua contribuyen también a que tengamos suelos más profundos y más fértiles proporcionan hábitat para la fauna silvestre y crean belleza entonces partimos de la base de que es posible sanar a la tierra y restablecer un estado de alta productividad podemos a la vez producir alimentos recuperar las tierras agrícolas restaurar ecosistemas pero sobre todo restaurar la relación de las personas y las familias con la tierra el cuidado de las personas está indisolublemente ligado al cuidado de la tierra esto me refería al comienzo de la charla como la ética del cuidado en la restauración ecológica las personas deben tener sus necesidades básicas satisfechas para estar en condiciones de cuidar la tierra pero al mismo tiempo es necesario cuidar la tierra para que ella esté en condiciones de cuidar a las personas entonces no tiene sentido ver ambos esfuerzos como aislados sino que tenemos que buscar formas creativas de integrarlos de una manera coherente bueno finalmente quiero compartir con ustedes algunas estrategias de una publicación muy reciente para escalar la restauración ecológica y mejorar su eficacia de tal manera que podamos cumplir las metas de la década de las naciones unidas para la restauración primero incorporar acciones holísticas y trabajar a una escala que sea efectiva vamos a ver ejemplos muy interesantes de esto en las presentaciones de Carlos Hernando Molina y de Enrique incluir el conocimiento ecológico tradicional por eso puse el trabajo de Monte Caldera porque realmente es un trabajo basado en gran medida en el conocimiento ecológico tradicional colaborar con movimientos y organizaciones aliados promover y aplicar la ciencia del microbioma del suelo y las tecnologías que se derivan de ella en la la disciplina que estudia el suelo está haciendo una transición fascinante en este momento estamos pasando de la era de la química y la física del suelo a la era de la biología y estamos entendiendo las funciones increíbles que cumplen los microorganismos del suelo entonces tenemos que aplicar todo este conocimiento maravilloso que está apareciendo en diferentes partes estudiar y difundir las relaciones que existen entre la salud de los ecosistemas y la salud humana esto es fundamental documentar documentar esta relación porque como decía Albert Howard uno de los padres de la agricultura orgánica la salud se extiende desde el suelo a través de la planta a los consumidores del suelo es decir los seres humanos la salud es una sola que va desde el suelo hasta el consumidor de los alimentos ofrecer oportunidades de entrenamiento y fortalecimiento de capacidades para las comunidades y los profesionales y técnicos que trabajan en restauración y de eso se trata precisamente el programa con el que yo trabajo el programa ELTI que hace es un programa de la universidad de Yale con programas nacionales en diferentes países y lo que hacemos principalmente es tratar de fortalecer las capacidades de los productores extensionistas técnicos de campo y profesionales para hacer la restauración de ecosistemas entonces finalmente ante la crisis climática y alimentaria global la restauración agroecológica nos da razones para la esperanza muchas gracias muchísimas gracias doctora Calle super importante toda su contribución quería si puede parar compartir su pantalla y quería invitar a todos mis colegas a por favor hacer sus preguntas mediante el chat o pueden también levantar la mano ¿sí? Grace yo tengo una pregunta la pregunta la tiene José Ávila por favor adelante avanza Mar y luego yo listo no por favor continúa bueno listo Soraya muchas gracias por su presentación creo que muy rica mucha información y sobre todo que nos vamos a los principios básicos pues hay a este tipo de restauración ecológica se le puede llamar de diferentes maneras ahora hay toda una corriente de soluciones basadas en la naturaleza infraestructura verde pero al fin y al cabo son los principios esos servicios ecosistémicos que son parte de la estructura ecológica principal y que mantienen los territorios así que me gustó mucho el enfoque de su presentación una pregunta con respecto a los paisajes agrícolas el tercer caso que mencionó un poco más desde su experiencia y en unos términos mucho más prácticos creo que uno de los grandes retos que enfrentamos para este tipo de soluciones y de trabajo es cómo podemos alcanzar una masa crítica de productores que puedan asegurar que todos estos motores de pérdida y transformación de los ecosistemas la biodiversidad etcétera etcétera en los territorios puedan frenarse entonces cómo pasamos de una finca a tener en realidad una serie de productores que nos aseguren que ese impacto en calidad de agua en polinización y todo lo demás se pueda dar en el territorio algún consejo práctico sé que hay mucha agenda avanzando con respecto a acuerdos de conservación a nivel de escala multiactores bueno y hay diferentes herramientas pero no sé si alguna reflexión al respecto o algo que podría contribuir como le digo para poder alcanzar esa masa crítica que nos permita revertir esas tendencias de pérdida de la biodiversidad y restaurar esos servicios ecosistémicos muchas gracias nuevamente muchas gracias por la pregunta muy compleja de responder en poco tiempo sin embargo si yo pudiera señalar un solo un solo paso en esa dirección yo diría que es el fortalecimiento de capacidades porque para entender todas estas interrelaciones es necesario tener un pensamiento sistémico y el pensamiento sistémico no se desarrolla automáticamente ni se enseñan las escuelas ni hace parte lamentablemente de la formación de los profesionales del campo entonces el esfuerzo que tenemos que hacer en términos del fortalecimiento de capacidades tanto en agroecología como en restauraciones descomunal tenemos que formar extensionistas que puedan acompañar a los productores en el proceso de hacer la reconversión productiva de sus fincas y al mismo tiempo la restauración tenemos que formar a los productores mismos para que entiendan las interrelaciones que existen entre la complejidad y diversidad de la matriz agrícola y sus costos de producción por ejemplo tenemos que hacer formación de personas a todos los niveles y yo pienso que esto va desde la escuela primaria hasta los niveles más avanzados de formación pero es importantísimo acompañar a los productores en el proceso porque hemos encontrado muchos productores que tienen inquietudes y tienen voluntad de cambio pero lamentablemente en América Latina los servicios de extensión rural están digamos casi que extintos además existen unas formas perversas de la extensión que es la extensión que prestan los vendedores de insumos agroquímicos yo creo que una persona no puede ofrecer una extensión de calidad y al mismo tiempo vender insumos porque el conflicto de intereses es muy claro se necesita un extensionista que esté formado en varias disciplinas que tenga un pensamiento holístico y que no tenga ningún interés en venderle nada a nadie que no sea ideas ese es mi concepto para mí el punto de partida es educación formación y fortalecimiento de capacidades y aquí Miguel también nos dio pistas muy importantes la capacitación de productora a productor es fundamental porque los productores le creen mucho más a veces a otros productores que al técnico o al científico que los que los acompañe en el proceso tenemos otra pregunta a ver de Josué Ávila yo acabo hablar Grace perdón ya bajo la mano perdón ok gracias Omar Samayoa gracias Grace gracias Sorayda por la presentación yo tal vez solo quiero agregar sobre algunas sugerencias sobre abordar el tema que mencionaba Josué y que usted también lo lo recalcó el tema de lograr esa escala que es el desafío con estos temas y también lo mencioné un poco con la presentación del doctor Alchieri o sea yo creo que el tema de los mercados es un es un motor importante para darle escala a esto y cuando hablo de mercados no me refiero únicamente a digamos mercados de exportación sino también mercados locales que pueden ser excedentarios y también para autoconsumo o sea no necesariamente estamos hablando de productos que se tienen que vender pueden ser productos una demanda para las mismas familias para autoconsumo y he visto conozco algunos casos que para mí son modelos digamos impresionantes en términos de grupos organizados de productores con una masa crítica importante o sea organizaciones de más de 20.000 productores que han logrado tener un impacto importante en términos de la restauración pero uno puede ver ahí que lo que mueve todo esto digamos y que aborda algunas de las barreras tan importantes como las que mencionaba el término de extensión por ejemplo totalmente de acuerdo que es un tema que ha sido muy debilitado está muy debilitado en la parte pública y como mencionaba está siendo abordado por el sector privado digamos principalmente casas comerciales ventas de productos químicos pero como mencionaba y ellos lógicamente van a querer digamos vender su producto entonces en ese caso hay un claro conflicto de interés entonces ese tema la necesidad de la extensión digamos he visto modelos donde están siendo siendo cubiertos por estas organizaciones de base nuevamente enfocadas en mercados con mucha mucha experiencia no solo en el tema de extensión sino en la parte de acceso a financiamiento y todos organizados a través de cadenas de valor entonces con eso lo que quiero decir es que hay casos hay en la región hay muchos ejemplos y yo creo que ahí hay hay mucho de donde aprender para poder buscar repitar esto y darle darle escala a nivel de un territorio o a nivel de los países excelente bueno tenemos el comentario de Marión de Pomedec por el chat ella indica Zoraida por este pensamiento sistémico que mencionas promover el enfoque de farming system analysis en la academia y los INEAS de la región sería una pista de solución sí lógicamente promover el análisis del sistema finca es una es un buen comienzo es una buena parte promover la planificación predial participativa que es una herramienta fundamental que también es muy importante en nuestro trabajo es acompañar a los productores en el proceso de identificar la historia de su predio caracterizar el estado actual y soñar el futuro pensando en la reconversión de sus sistemas productivos y al mismo tiempo en la restauración ecológica pero ojalá con una visión del paisaje no únicamente con una visión del predio aislado sino del predio como parte de un paisaje de una cuenca hidrográfica y pensar un poco también en términos de pronto de especies focales de problemas de conservación a una escala mayor entonces sí esa sería una herramienta clave pero lógicamente no es la única y la escala del predio no es la única escala a la que tenemos que trabajar y es para mí un mensaje muy claro de todo esto la escala de la micro cuenca es absolutamente fundamental y como la escala del paisaje y tenemos que lograr de alguna manera que los productores puedan y los extensionistas puedan dar el salto para pensar a una escala un poquito mayor las implicaciones de sus acciones en el territorio una pregunta si Juan Murguía podría abrir su micrófono por favor sí buenas tardes muchas gracias por la presentación uno de mis primeros tres cursos en agronomía eso fue hace 25 años era el curso agroecología entonces mi pregunta es qué ha pasado en estos 25 años porque esos conceptos que parecen tan obvios y tan antiguos cuáles son las barreras que han que llevan a a medida que la agroecología es algo innovador entonces yo lo entiendo uno se supone que altera un sistema ecológico y lo modifica de la manera más costo efectiva para lograr los beneficios que quiere y parece que se ha distorsionado ese objetivo en un sistema que busca minimizar los riesgos mediante la gran incorporación de energía para transformar ese sistema para lograr escalas para simplificarlo para que cualquiera lo pueda hacer y que y esa solución viene promocionada de un sector agroindustrial y de productos químicos que ha crecido mucho y siempre la sensación que tengo es no, antes el malatión era terrible pero ahora sacamos un nuevo producto que este tiene mucho menos efectos nocivos en largo plazo y pasan 10 años y resulta ese que era fantástico teniendo un problema vuelve a tener problemas y sacamos otro y sacamos otro esto es un juego en el tiempo y después terminamos con el mercado doméstico en donde las frutas y las maduras que consumimos la mayor parte de los países el 20, 25 incluso el 50% de las frutas y verduras que consumimos tienen niveles por encima de los niveles de entonces ¿cuáles son los desafíos que hay para que podamos avanzar con una agenda de agroecología que haga más racional el uso de los recursos más estable el sistema agroproductivo menos dependiente de los shocks de demanda que te tiran los precios abajo y te quedas sin plata para los insumos ¿cómo arreglamos eso? Esta pregunta es mucho más como para Miguel Altieri que para mí pero voy a hacer lo que pueda por responder pero tú has presentado varios ejemplos de varios proyectos y la otra gran pregunta es cuando vienes al banco y te van a dar un proyecto de 20 millones de 30 millones o de 50 millones y ahí me dices no, tenemos no hay demanda no vas al mercado y compras esto tienes que desarrollar pero no hay oferta tienes que todavía desarrollar la capacidad de la oferta para entonces poder tener esa demanda ¿cómo hacemos para jalar las dos cosas al mismo tiempo? Sí y es algo que no mencioné en la anterior respuesta que di es que también tenemos que educar a los consumidores para que se planteen una serie de preguntas fundamentales sobre el origen de los alimentos que consumen y sobre el aspecto ético de la producción de los alimentos y todos estos problemas que tú mencionabas al plantear la pregunta para mí están muy claramente relacionados con el pensamiento reduccionista que es el que nos ha llegado nos lleva a pensar que las soluciones están en mirar a una escala cada vez más pequeñita del gen y entonces el organismo modificado y el monocultivo y acabar con el insectic total y llegar cada vez a sistemas más y más y más y más simplificados cuando lo que necesitamos es exactamente todo lo contrario ampliar la mente hacia sistemas cada vez más diversificados más similares en los ecosistemas naturales y más resilientes y yo creo que lo que ha pasado durante los últimos 20 años es que de pronto quizás la crisis no nos había llegado no nos había llevado al punto al que nos ha traído ahora es que este es un momento crítico en la historia de la humanidad es decir este es un momento en que o cambiamos muchos de los paradigmas con los que funciona la sociedad o nos hundimos como especie entonces yo pienso que el momento actual está muy bueno para plantear muchas de estas cuestiones que no son solamente científicas sino que son también éticas sobre las relaciones entre seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza y el hecho de alimentarnos como nos dice Miguel como un acto ecológico y político y las interrelaciones de todo esto con la salud y con la equidad y con los temas de género y todo esto entonces para mí esta pregunta está muy relacionada con lo anterior y lo que necesitamos es menos pensamiento reduccionista y más pensamiento holístico en todos los temas que tienen que ver con nuestra alimentación y con los servicios ecosistémicos que son fundamentales para nuestra sobrevivencia muchas gracias Marisol Inuritegui tiene varias preguntas podrías por favor poner tu micrófono y tu cámara para poderte ver y escuchar muchísimas gracias Zoraida Grace por la presentación la verdad es que mi pregunta es un poco más rápida y sencilla de responder creo que la dejo Manuel que nos podríamos quedar todo un día discutiendo justamente eso y creo que es parte de los objetivos de todo el curso que no se va a responder solo en el primer día a mí me pareció sumamente interesante el tema de estabilización verde de los taludes que mencionaste proyecto piloto en Antioquia y un poco como mencionaste es importante difundir todo este conocimiento y que en Latinoamérica cada vez empecemos más a tenerlos acá en Ecuador se caracteriza por tener unas carreteras preciosas donde se ha invertido mucho dinero y tú ves mucho cemento en el tema de estabilización de taludes y justamente queremos ir enseñando motivando que se puede hacer de una manera distinta que no solo tiene beneficios ambientales sino que además es menos costosa entonces en ese sentido quería saber si es que tienes un informe escrito más detallado justamente con todas las lecciones que aprendieron de ese piloto en Antioquia y esos resultados de la evaluación con el grupo de control que tuvieron un informe escrito así me sería de bastante utilidad gracias el informe existe y tratar de escalar esta aproximación para la estabilización de taludes viales ha sido nuestra tarea durante más de 20 años hemos tardado dos décadas en aprender a hacerlo muy bien hecho aplicando esto es pura ecología aplicada este trabajo y nos hemos encontrado con barreras que les voy a decir con absoluta sinceridad son más que todo barreras de tipo político cuando hace unos años logramos que la gobernación de Antioquia nos abriera la puerta para hacer estos pilotos esto ocurrió dentro de una gobernación muy progresista y con una actitud digamos muy como anticorrupción con el cambio del ambiente político hacia un pensamiento muy diferente del que les acabo de describir se cerraron todas las puertas y una de las razones lo hemos venido a entender es que los taludes con el tipo de obras que tú describes que son estructuras inertes de hormigón y de cemento y de acero y unas cosas costosísimas esto es un negocio de miles de millones de dólares y los ingenieros civiles no quieren compartir ni siquiera un 1% de esto esto es casi diría yo una mafia es impenetrable hay una barrera política muy clara nuestro sueño más grande es que algún día nos entreguen un tramo vial así sea de un kilómetro de 10 kilómetros un tramo vial totalmente trabajado con bioingeniería y restauración y que se pueda demostrar en un plazo en un largo plazo se pueda monitorear y observar para demostrar que esta aproximación es mucho más eficiente entonces la información existe pero somos muy conscientes de que cuando vamos a hablar con las personas que toman las decisiones siempre encontramos barreras barreras de ese tipo que acabo de describir hay barreras de tipo político y bueno algún día esto se superará y podremos hacer un piloto un poquito más amplio sin embargo los taludes están en las vías y eso es muy importante están los taludes piloto y los taludes control y cualquier persona puede ver la diferencia en lo que ha ocurrido con ellos a lo largo de los años el uno se convirtió en un bosque y el otro sigue siendo un dolor de cabeza permanente que cada que cae un aguacero fuerte tapa la vía con varios centenares de metros cúbicos de material tenemos otra pregunta de Lina Salazar solo para comentar Zoraida si nos puedes mandar ese informe escrito porque justamente para poder hacer todas esas luchas que tú estás diciendo necesitamos esos datos más tangibles y gente con expertise que lo haya hecho para luchar lo político con lo técnico con el mayor gusto te puedo compartir el informe final de muchas gracias y convenio Trina Buenas tardes Zoraida muchas gracias por la presentación estuvo excelente super interesante yo tengo una pregunta y es con respecto a la medición de indicadores tú mencionabas que una de las condiciones son fin clave objetivo final pues de la restauración es el tema de la mejora de suelo sin embargo esto a veces toma tiempo no es algo que se puede ver en corto plazo que se pueda medir puede ser que hay veces que sí hay veces que no pero en general todos estos temas de restauración ecológica toman más tiempo de en este caso estoy hablando de los proyectos del banco que se supone que duran cinco años pero a veces duran menos porque entre que empiezan ya cuando uno va a medir al quinto año hasta ahora hasta ahora está empezando yo siento que este problema de la medición de cuando no sabemos bien qué indicadores usar entonces al final terminamos con los mismos de siempre que es productividad productividad y medir si aumentó la producción y ya entonces siento que esto va un poco en detrimento de todo este tema de la agroecología y de la restauración ecológica entonces ¿cómo sugieres tú que se pueda abordar este este problema o este obstáculo que yo creo que es importante en el momento de 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 implementar este tipo de proyectos? Claro que sí lo que lo que tú dices sobre la restauración es cierto digamos a una escala global pero no es del todo cierto en el trópico la verdad es que la naturaleza tropical es tan explosiva que no es sino darle la mano un poquito y tú tú ves tú ves una respuesta una una capacidad de recuperación que es una cosa impresionante hay ecosistemas donde realmente vemos florecer estas áreas de restauración a una velocidad que a mí no deja de sorprenderme tienes razón en que el número de variables que uno podría medir es prácticamente infinita entonces hay que ser muy pragmático al seleccionar las variables hay unas variables que son sumamente fáciles de medir en las áreas de restauración por ejemplo yo diría lo más sencillo y económico de medir que al mismo tiempo se relaciona con todos los procesos ecológicos que uno se alcanza a imaginar es la cobertura de docel la cobertura de docel es simplemente la sombra que hay encima de un punto determinado y se mide con un espejito cóncavo en unos pocos minutos es una cosa supremamente sencilla y se relaciona con la recuperación del suelo con la biodiversidad funcional con el aumento en la complejidad estructural de la vegetación en fin esa y otra serie de variables muy fáciles de medir después de de analizar esta pregunta muchísimos años hemos llegado a la conclusión de que si hay cosas que se pueden medir muy rápido a muy bajo costo y sobre todo a nosotros nos gusta mucho trabajar con las comunidades rurales con los jóvenes sobre todo como co-investigadores entonces cosas que se pueden medir con la gente del campo y que a la gente le gusta y lo disfruta y además ayuda para conectar a los niños y a los jóvenes con la naturaleza tenemos un protocolo de unas variables muy sencillas la cobertura del suelo la cobertura de docel el número de especies que han regenerado en un transecto de 30 metros la densidad de lombrices la densidad de escarabajos estercoleros cosas que se pueden medir a bajo costo sin análisis de laboratorio costosos y complejos y que al mismo tiempo nos sirven para acercar más a las personas de las comunidades aledañas a las áreas de restauración para que se acerquen más y para que se planteen preguntas sobre el proceso entonces si hay pues claro hay gente que le encanta medir cosas muy sofisticadas pero hay cosas muy sencillas y hablando de herramientas un poco más sofisticadas quiero destacar el papel de dos una es el dron el dron nos ha cambiado completamente los métodos de hacer monitoreo y las imágenes de dron son tan contundentes que realmente es una herramienta muy útil para hacer el diagnóstico de restauración y el seguimiento de las áreas en proceso de restauración y la otra herramienta que es muy interesante porque motiva mucho a las personas en las comunidades rurales son las cámaras trampa porque uno instala las cámaras trampa en las fincas y entonces la gente puede ver fotos de la fauna silvestre que no se deja observar pero que está allí y eso es muy motivador para la gente saber que está el jaguar o que está el tigrillo o en fin saber que si hay fauna que simplemente es muy discreta pero esto abre la mirada hacia la biodiversidad en el paisaje rural entonces la respuesta a tu pregunta sería herramientas muy sencillas de cosas que se pueden medir muy fácilmente con la gente y cuando hay fondos para herramientas sofisticadas la prioridad debe ser un dron muy bien utilizado y unas pocas cámaras trampa estratégicamente utilizadas para revelarle a la gente la biodiversidad que no puede ver porque además suele ser activa principalmente en la noche Muchísimas gracias Zoraida también al profesor Miguel Altieri no sé si alguien de ustedes desea hacer alguna pregunta ya que tenemos a los dos superponentes creo que Paolo quedó con algo pendiente no sé si quiere hacer la pregunta ahora Hola Grace sí bueno había levantado la mano hace mucho tiempo pero bueno así que no sé si está muy relacionado con los últimos tópicos pero regresando un poco a lo que se había dicho en la primera parte con el profesor Altieri me había quedado un poco una duda sobre una pregunta que creo que la hizo Lina o también otro colega sobre el tema de o sea de políticas activas que hemos visto en el mundo para promover este tipo de prácticas agroecológica o parecida y sobre todo me interesaba tener la opinión de los panelistas sobre lo que lo que se ha hecho en Europa en los últimos en las últimas décadas con todo lo que es el greening de la de la política agrícola europea y lo que se acaba de publicar también con la estrategia de biodiversidad que se lanzó en Europa y tener un poco la opinión de los de los expertos sobre esto gracias profesor Altieri también puede prender su audio y su cámara para que también pueda contribuir a la respuesta gracias bueno hay experiencias importantes en América Latina que tienen que ver por un lado con que tienen ciertas iniciativas incluso está incorporado dentro de la constitución en los actos de seguridad alimentaria los conceptos de agricultura sostenible en el caso de Ecuador por ejemplo y países como Nicaragua Perú que han tenido ciertas políticas sectoriales que promueven un poco la agricultura ecológica y otras y otras formas de producción pero los países más avanzados evidentemente son Brasil con su ley de agroecología que ahora está un poco paralizada por cuestiones políticas pero más pero es un marco muy importante y Uruguay que acaba de aprobar también su ley nacional de agroecología que promueve todo un marco dentro del cual existen políticas agrarias específicas que fomentan la producción por ejemplo el caso Brasil lo que son las todo lo que tiene que ver con las con las meriendas escolares por ejemplo los mercados institucionales que sacan a los agricultores del mercado libre de la competencia y les aseguran una cierta compra el 30% de su producción de los agricultores familiares agroecológicos etcétera también Cuba tiene iniciativas muy importantes que fue por un lado forzada por las circunstancias pero hay cosas muy importantes y en este momento están definiendo una política agraria de autosuficiencia alimentaria muy importante el caso europeo hay son realidades tan diferentes hay ciertos elementos que se podrían incorporar por supuesto por ejemplo ellos han subsidiado la agricultura orgánica por muchos años han dado instrumentos financieros a los agricultores como una especie de incentivo para que hagan agricultura orgánica se podría pensar por supuesto en utilizar herramientas de ese tipo para fomentar la agroecología no sé si Zoraida tiene algo que agregar su audio no 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 en el tema de políticas no no tengo mucho realmente que que agregar ok bueno muchísimas gracias a los dos por su tiempo por su contribución ha sido súper enriquecedor escucharlos y a todos mis compañeros digamos poder hacer este diálogo con ustedes mañana entonces cerramos el día de hoy mañana los esperamos a las 3 de la tarde a toda la gente de RND también les queremos decir que al final del entrenamiento se van a colgar las presentaciones en el archivo de Teams así es que bueno con eso le decimos muy buenas tardes cuídense mucho y bueno que tengan una feliz noche muchas gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver